deportivo dominical aquí en la ochocientos, pisa y corre, pisa y corre, con el gran Alfredo González. Corredor en primera, corredor en tercera, matazo ahí a largo, difícil por el jardín central, el jardinero central la persigue y la captura, el manager le grita al corredor de tercera, pisa y corre, pisa y corre, es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio ochocientos, la gigante del vial. Escúchelo todos los domingos de siete a nueve de la mañana. Queda con ustedes la nueva voz deportiva, el gran Alfredo González. Muy buenos días, muy buenos días, ya estamos aquí. en su programa y nuestro programa deportivo, pisa y corre, que se transmite todos los domingos a partir de las siete de la mañana, solamente aquí en Radio ochocientos, la gigante del dial, y es la gran señal deportiva en Nicaragua. Así es que gracias a Dios, gracias a Dios, gracias papito Dios por traernos de nuevo aquí a esta cabina de transmisión, gracias a la administración de la radio, al licenciado Martín Madrid, al ingeniero Enrique Quiñones, a Lucas Reyes, mi concejal allá en el sector de Nindirí, y por supuesto al licenciado Carlos Aragón, que ya se encuentra atendiendo a los pasajeros y clientes que van rumbo hacia San José, Costa Rica, y por supuesto a Ervin Calero, allá en Radio Managua, la pinolera del dial, en San José, Costa Rica, la pinolera del dial, Radio Managua, la seis setenta AM, que ya se encuentra enlazados con Radio ochocientos, la estación pinolera allá en Costa Rica, así es que un saludo pues para nuestro hermano Ervin Calero, que está atendiendo también a los pasajeros que vienen rumbo hacia Nicaragua, y por supuesto, los que van de Nicaragua hacia Costa Rica a través de Nicabus Internacional. Recuerden que ya estamos iniciando pues la semana mayor, ya prácticamente muchos están de vacaciones, el estado está de vacaciones, los estudiantes están de vacaciones, algunos que trabajan para empresas privadas pues no están de vacaciones, y ya mirábamos ahorita verdad, que veníamos hacia la radio como la cantidad de gente que van rumbo hacia las playas, ahí en las camionetas, van repletos de termo, van repletos de maletas, van repletos de todo lo que llevan alrededor de sus vacaciones que se van rumbo a la playa, otros van rumbo a la finca, otros van rumbo hacia ver a sus familiares lejanos, ahí cerca quizás tienen algún rillo, tienen alguna poza, o verdad, algo donde llegar a distraerse, y por supuesto que otros, desde luego que otros se quedan en sus casas disfrutando las vacaciones, haciendo cosas, arreglando la casa, o bien yendo hacia algún templo, algún salón, o bien alguna iglesia para estar en comunidad, y por supuesto estar bien alrededor de todo lo que tenga que ver en los aspectos y temas religiosos, por supuesto que es una semana de reconciliación, es una semana de entendimiento, es una semana del perdón, es una semana de disfrutar pues alrededor de la familia, y creo yo que el tema de la familia es lo más importante en este momento cuando estamos en la semana mayor, otro pues obviamente la agarran, la disfrutan a su manera, pero lo más importante aquí en nuestro mensaje a través de su programa deportivo Pisa y Corre, es que las cosas tienen que tomarse con calma, verdad, siempre el mar va a estar allí, las playas van a estar allí, los piquiñuquis, como dicen, el rompo ese no se va a acabar nunca, 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 primero se acaba uno, se muere uno, se va primero, el otro lo alcanza, ahí llego y entonces, pero el asunto está en que esta semana ojalá pues Dios primero que no podamos ver tantas noticias trágicas alrededor de tanta muerte y tanto lo que viene sucediendo pues en estas últimas semanas, fines de semana, tantos muertos, tantos volcanes, y creemos pues que hay que confiar en Dios, sobre todo pues llevar una semana mayor tan tranquilo, 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 por supuesto que con el sumo cuidado, pues otros como les digo, pues agarran la semana para disfrutarla, estar en familia, pero eso es lo más importante aquí, que creo yo que el mensaje, desde el jardín central, nuestro comentario con relación a eso, pues así que si va a tomar, no maneje, si maneje, no toma, le llévese otro chofer ahí, o bien pues, ande siempre con alguien responsable, hay algunos que no toman, y hay algunos que sienten la necesidad de no hacer eso, otros sí, pero verdaderamente que hay que estar con sumo cuidado, este es un mensaje pues de su programa deportivo Piscicorri, en especial pues, de Radio 800, la gigante del dial, y es la gran señal deportiva en Nicaragua, buenos días, Oscar Gutiérrez, buenos días, Néstor Palavichini, buenos días, buenos días, buenos días, don Alfred, buenos días a todos los amigos oyentes, bueno, como ya lo decía de usted, un día muy especial el día de hoy, un domingo de ramos, donde muchas de las personas pues se acercan, pues se acercan a las distintas iglesias, pero nosotros seguimos lo nuestro, como ya de costumbre, mucha información del deporte nacional e internacional, ¿de qué estaremos hablando hoy? Bueno, del campeonato Germán Pumares Ordoñe, que está en su tercera jornada, el día, el día de hoy pues ya finaliza la tercera jornada, con muchos equipos dándole la sorpresa, y de también de la selección nicaragüense de fútbol, que esta tarde a las cinco, se enfrenta en el partido de vuelta a la selección de Cuba, también estaremos hablando sobre Ricardo Mayorga, también que se prepara para el siete de abril, que también va a boxear allá en Texas, y esto más, estaremos hablando en el transcurso del programa. Sí, buenos días, buenos días, licenciado, buenos días a toda la amplia audiencia del programa Pisa y Corre y de Radio 800, estaremos hablando también de la, de ya la final del, del departamental que se va a dar en el Estadio Nacional viejo, como le dicen, donde va a estar Lujáez y Lucia Sandino también. Hoy, hoy pelean todavía, hoy van a los juegos decisivos. A partir de las diez de la mañana creo que comienza esto, y de aquí sale el que va a representar a Managua, creo, en el Nacional. Sí. Y también, este, acerca de lo que es el, el béisbol nacional, como el Pomares, hablemos, vamos a hablar también de la actuación de, de Cheslor en las ligas menores, que ha estado, este, caliente en el bateo, yo creo que, este, está pidiendo a gritos un lugar en el, en el, en el roster, pero la verdad es que Cheslor está ahí, Mustaca, y la única vacante que tiene ahí es, este, como bateador designado, pero esperemos que puede pasar en el inicio de las grandes ligas. Efectivamente, así es que Cheslor Culber, ayer, pues, este, ante el picheo de Diamondback de Arizona, no le fue nada bien. Efectivamente, fue cortada su racha, ¿verdad? En siete hits conectando, en siete juegos conectando de imparables, pero ayer, pues, ante el picheo de Arizona, fue totalmente silenciado. Y, efectivamente, pues, vamos a estar hablando también temas acerca de las grandes ligas, por supuesto, que no podemos dejar de hablar de las pequeñas ligas, el campeonato nacional juvenil A, donde el triángulo minero y el equipo de Managua están invictos. Y, eh, me sorprende verdaderamente cómo este equipo en los últimos campeonatos nacionales, el triángulo minero, se ha venido destacando alrededor, pues, de que ha ocupado, inclusive, en el campeonato juvenil doble A. El año pasado, eh, recientemente finalizado ese campeonato, estuvieron, eh, ahí jugando la final contra el equipo de Chinandega. Y, efectivamente, se ha venido destacando este equipo del triángulo minero. Me gusta también cómo está jugando la RAAS, vea, la región autónoma del Caribe Sur, representado por muchachos de Bluefield y Laguna de Perla. Y, por supuesto, pues, que no podemos dejar de seguir al equipo de Managua, que está ahí en la primera posición en el grupo C. Y el triángulo minero, creo yo, que será uno de los semifinalistas esta semana, cuando el próximo miércoles llegue a la etapa semifinal y final, el triángulo minero, considero que va a estar ahí en este campeonato nacional para muchachos de trece y catorce años. Recuerden que nosotros estamos aquí por cortesía de Deportes Israel, todo en artículos deportivos, la pelota a Kenko para jugar béisbol infantil, la gorra de grandes ligas, las camisas de grandes ligas, las camisas de Nicaragua para ir a apoyar y hacer barra, o hacerle porras, traste, vaso, todo lo que usted quiera, en el estadio nacional, a la selección de fútbol, hoy, a partir de las cinco y treinta de la tarde, cuando la selección azul y blanco se estará midiendo en su segundo partido amistoso ante la selección de Cuba, que no le he visto mucho a esta selección, pareciera un equipo juvenil, prácticamente el equipo cubano, pero lo más importante para nosotros es que la selección, el técnico seleccionador nacional, Henry Duarte, está acomodando algunas fichas, sobre todo en la parte de la media cancha, que es lo más importante, jugando por los laterales, y por supuesto que ante la ausencia de este muchacho, el colombiano nicaragüense Copete, que no está, Luis Fernando Copete, efectivamente, que no está ahí en la saga central, lamentablemente, no sé por qué no lo llamaron, pero ya el técnico seleccionador, pues ya como dicen, está probando, o está ahí tratando de acomodarse con otros defensores centrales, y por supuesto que haciendo algunos ajustes técnicos en la media cancha, creo yo que eso es lo más importante también para esta selección azul y blanco, que vaya moviendo algunas fichas, probando algunas fichas, y renovando pues algunos muchachos ahí en la selección azul y blanco, así es que hoy, Oscar, a partir de las cinco y treinta, este partido de la selección, amistoso, y por supuesto, pues que ya tenemos también algunos resultados en relación, pues, al fútbol internacional, a Chile, le ganó ayer a Suiza, ¿verdad? Aunque Chile no va al mundial, pero también en partidos amistosos que están probándose ahí, otros, otros, otros países, ¿verdad? Así como México, que al final no, no, no sé. Panamá, Panamá. Panamá también, ¿verdad? Ante Suiza, ante Dinamarca. Dinamarca. Sí, México, que estuvo jugando contra Islandia, ¿verdad? Yo lo dejé el partido dos, dos cero, dos cero, creo que no sé cuánto, cómo terminaría el partido de México el día de antier, ¿verdad? Antier fue este partido de México ante Islandia, así es que mucho movimiento alrededor de los países que se preparan para la Copa Mundial Rusia dos mil dieciocho. Pero bueno, hablemos un poco, pues, acerca de nuestra selección nacional azul y blanco que el día de hoy, a partir de las cinco y treinta, el segundo partido amistoso ante la selección de Cuba. Lo que, bueno, lo que espero es que en este, hoy, pues, haga más presencia el público en en el Estadio Nacional de Fútbol cuando se enfrente Nicaragua nuevamente al equipo cubano. Recordemos de que en el primer partido, este, la la presencia de los fanáticos, pues, más o menos anduvo entre unos mil quinientos, dos mil, dos mil aficionados en el en el estadio, y se espera de que que este, con el resultado que tuvo la selección, este, ante Cuba, yo creo que debe de llegar un poco más de gente al estadio nacional apoyar a nuestra selección. Recordemos de que es una, es un partido amistoso, pero también, es, es algo importante, es una, es un torneo, un juego internacional, y yo creo que, que es importante ir a, a apoyar a nuestra selección, viendo los resultados que tiene el equipo en este momento. Yo creo que, bueno, las entradas, pues, no estuvieron tan caras, fueron algo favorable, 150 Córdoba, yo creo que todos los fanáticos, pues, podrían entrar al estadio, apoyar a la selección de Nicaragua, pues, es cierto, no es la, no, el, el rival Cuba no es, no es, no es, no es tan grande, se podría decir en el fútbol, pero, sí, es, es un rival para Nicaragua del, del mismo estatus, pues, porque, al igual, están casi en el mismo, en el, en el mismo puesto, pues, Cuba y Nicaragua, pero qué bien, pues, porque Nicaragua logra sacar esa victoria, tres goles a una, y el gol de, de Jaime Moreno, que anteriormente, pues, todo el mundo criticaba, que para qué lo iban a llamar, si no marcó gol, si no marcaba, no marcó gol, en los, en los, en los partidos, los centroamericanos, antes de ir a la, a, o previos a la, a la Copa de Oro, no marcó gol, pero sí, ya vemos cómo lo hace ahorita, pues, los tres delanteros de Nicaragua, con Jaime Moreno, Barrera y Carlos Chavarría, marcan los goles importantes, que le dan la victoria a Nicaragua, y yo creo que eso es importante, pues, darle la oportunidad a Jaime Moreno, un muchacho que se ha destacado allá en el, en, en, en el fútbol español, yo creo que eso le ayuda mucho a Nicaragua, pues, no es, no es la primera opción de, de, de tenerlo, pues, ya lo había tenido Nicaragua, pero, no solo eso, también apoyar a los, a los otros jugadores, pues, que el darle la oportunidad a los otros jugadores, eh, y bien la opción, pues, por Henry Duarte, de darle la oportunidad a Chavarría, los jóvenes, que podrían ser el pilar fundamental de esta selección en, en los próximos eventos, porque ya muchos, muchos de nuestros, de nuestros jugadores que ya ya tienen tres años, cuatro años de estar en la selección, pues, ya no son los mismos, el mismo Luis Fernando Copete, ya no fue llamado también, y el caso de, de los otros, pero, en un ejemplo, Siri Herrington, pues, que siempre ha estado en la defensa, pues, no se ha visto tan solidificado, no ha sido el Siri Herrington que todo el mundo quería mover, pues, es cierto, su papá era jugador de béisbol, él pertenece a la selección de fútbol, pero no es lo mismo, siempre se ha visto un muchacho lento en la hora de la defensa, pero el resto de los compañeros, pues, estuvo bien en ese partido, pues, porque cuando Nicaragua gana, pues, todo, todo está bien, no se miran errores, no hay errores, no hay errores, no hay nada, pero el día de hoy, pues, es otra más, y lo importante para Nicaragua, que es fecha FIFA, entonces eso le ayuda a Nicaragua para mejorar en el ranking, pues, aunque no, no, no se valora muchísimo, pues, porque no es un gran equipo al que le está, al que, al que está enfrentando Nicaragua, pero vamos a ver cómo le ve el día de hoy. Claro, pero le da realcia, el equipo cubano aquí en este país, jugándose en la selección de Nicaragua, da una presencia, es importantísimo, pues, tener este equipo aquí, y yo creo que, que alzó con una victoria de 3 a 0, y eso hace de que, de que la fanaticada, pues, cree en la, que cree en el equipo, y si por el otro lado, de que el técnico Duarte está dando la oportunidad a los jóvenes, es muy importante, porque tenés que combinar la juventud con la experiencia, y esto, ¿para qué? Para ir haciendo la cama para el futuro, ¿no? Porque ya, ya hablabas de que van algunos, ya, jugadores van de, de salida, y hay que irle buscando su respuesta, y esto, pues, creo que es muy importante, estos juegos que son de fogueo para el equipo nacional. A Nicaragua le beneficia, foguearse con Cuba, tener partidos amistosos con Cuba, más, porque es fecha FIFA, y cuando sabemos que, no todos los países, le gusta jugar con Nicaragua, no, no, no todos los países le gusta tener fecha FIFA con Nicaragua, porque incluso, lo hemos venido recalcando, que los mismos países centroamericanos, no le gusta foguearse con Nicaragua, porque ellos dicen que pierden nivel, jugar con Nicaragua, entonces, eso le beneficia a Nicaragua, ¿por qué Nicaragua solo se foguea, o solo tiene partidos amistosos con, con, con equipos de la isla? Porque son los equipos que más les beneficia, tanto ellos ganan, como Nicaragua gana, pues, porque están en el mismo nivel, en el ranking de la FIFA, casi están en los, en los mismos niveles, pues, en el ranking FIFA, entonces, eso le ayuda muchísimo a Nicaragua, un, un partido amistoso contra Cuba, Cuba, pues, un país reconocido, un país grande, no vamos a comparar con Martinique, no vamos a, con, con, comparar con, con la isla de San Vicente, ni con, ni con Granadina, pues, que, o Surinam, que son otros equipos, o Haití, que en Nicaragua se enfrentaba, pues, ya Cuba tiene un mayor estatus, porque es un país más, más desarrollado, pero en el caso de fútbol no es así, entonces, quien sale ganando es Nicaragua con estos partidos amistosos. Efectivamente, creemos que el acomodo, o el, lo que está haciendo, así como apuntan ustedes, el técnico seleccionador, el señor Henry Duarte, para la selección azul y blanco, lo importante es ver el, el sistema provisorio en relación a los nuevos elementos que podrían encajar en determinadas posiciones, y eso es lo que creo yo que en este momento está reinvirtiendo, digamos, acerca de este partido, de estos partidos, de la selección azul y blanco, en relación, pues, a ir poniendo algunas fichas, algunos muchachos, algunos jóvenes, sobre todo, pues, para ver cómo se desempeñan, cómo se destacan, o bien, cómo pueden cometer errores, o fallar, pues, alrededor de estas oportunidades que tienen cada uno de ellos. Y para hacer algunos ajustes en la mecánica. Exacto, efectivamente, estamos viendo en la parte de atrás, pues, en la defensa, digamos, cómo Cyril Errington, ¿verdad?, que por lo regular se mantiene jugando en el fútbol salvadoreño, pero, que yo, anteriormente, pues, en la selección, las oportunidades que había estado dentro de la selección nacional, siempre lo había visto como un defensa lateral, pues, no había, no había estado en el centro, pues. Sí, no, no había estado en defensa centro, pues, pero es que estaba en defensa lateral izquierda. Sí. Porque estaba el otro muchacho ahí, pero ya ahora no, ya vemos también la oportunidad que se le ha dado a Henry Niño, un muchacho joven de la juvenil, pues, que, que se ha ganado la confianza de Henry Duarte, pero, bueno, él venía del fútbol costarricense, si no me equivoco, Henry Niño, y ahora, pues, ya, ya debutó con Nicaragua en la Copa de Oro, y ahora, pues, en el partido del día jueves, pues, saltó el titular también como, como defensa central, y eso le ayuda muchísimo a Nicaragua, pues, porque es la, 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 la nueva generación, la nueva camada del fútbol nicaragüense, que eso, pues, yo creo que él, más cuando él ya trae una experiencia de otro país, pues, sería, es algo beneficioso para nuestra selección, pues, porque en, en, en muchas ocasiones Nicaragua, la, la selección de Nicaragua se reconcentra una semana antes, dos semanas antes, no es como la selección de béisbol, pues, que se prepara más, se, se, se reconcentra dos meses, un mes, y están practicando juntos, mientras que la de fútbol no, es una semana antes, se llama a todos, se, se reúnen, y esa semana, pues, ya comparten los entrenamientos, entonces, yo creo que eso le ayuda muchísimo, más, pues, cuando está en desarrollo la Liga Primera, también, y muchos que están jugando en el fútbol internacional, que eso le ayuda muchísimo a nuestra selección. Qué bien, entonces, por nuestra selección, esperemos, pues, que pueda triunfar también el día de hoy, y, efectivamente, posterior, a posterior a estos juegos, pues, que sean evaluados, y planificar para futuras acciones que tenga nuestra selección nacional. Son las siete de la mañana, con veinte minutos, recuerda que estamos aquí en su programa deportivo, Pisa y Corre, que se transmite todos los domingos, a partir de las siete de la mañana, y por supuesto, que estamos enlazados con Radio Managua, la pinolera del día, en las seis setenta AM, ahí en San José, Costa Rica. Pueden llamarnos, pueden contactarse con nosotros, interactuar con nosotros, llamándonos a los teléfonos veintidós quinientos cuatro ochocientos veintidós quinientos cuatro ochocientos uno, o nuestra línea Movistar, ocho ocho diez cuarenta y uno catorce, y ahí, para los que están conectados en el mundo, en Nicaragua, a través de las redes sociales, estamos a través de Facebook Live, como Pisa y Corre, a través, pues, del Facebook de nuestro programa deportivo en Radio ochocientos, triple W, Radio ochocientos ni punto com, también en YouTube, si es que hoy, pues, vamos a hoy vamos a implementar algo, vamos a hacer, vamos a iniciar una rifa, porque antes de que vengan las grandes ligas, antes de que vengan las grandes ligas, vamos a premiar a nuestros oyentes, tenemos una llamada, Leonel, adelante, buenos días, le escuchamos, está en su programa Pisa y Corre. Hoy es un día siempre, reportándome y felicitando, pues, a esta potente emisora, y me saluda a Charlie, por favor, Miguel Mora Collado, mucho gusto de irlo. Muchas gracias, mi estimado Miguel Mora Collado, que a propósito, va a estar de cumpleaños el día de mañana, creo que me dijo que son como ochenta y cuatro, me dijo que son, ah, tarde de cumpleaños, tarde de pláceme, Miguel, ah, vamos a estar en la fiesta, vamos a estar en el pari, va a tener que ir a dar una abuela. Ah, sí, así que saludo, pues, para Charlie Maltés, de parte de Miguel Mora Collado, y por supuesto, Miguel Mora Collado, verdad, que va a estar de pláceme, es uno de los fieles oyentes de la radio ochocientos en los programas deportivos, y por supuesto, de nuestro programa Pisa y Corre, que se transmite aquí en radio ochocientos. Así es que una camisa de grandes ligas, una camisa de grandes ligas, pero vamos a ver, vamos a iniciar, este, Charlie Maltés, ahí, pero Charlie Maltés, este, Leónel López, verdad, vamos a atender, pues, las llamadas, verdad, en el transcurso, ahí vamos a ir atendiendo las llamadas para aquellos que quieran apuntarse en esta rifa, lógico, la vamos a hacer en, después que termine Semana Santa, vamos a ir recogiendo, pues, ahí los nombres, los nombres, los nombres de los participantes, recuerden que ya les anunciamos que el próximo, el próximo domingo no tenemos programa, ¿verdad? Entonces, todo lo que va de abril, unas dos, tres semanas, ahí vamos a rifar esta camisa de los Phillies de Filadelfia, y atrás le vamos a poner, pues, el nombre, el, 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 ¿cómo se llama? El nombre del ganador. El nombre del ganador, el apellido del ganador, con el número que él elija, así que tenemos una imagen para la rifa, adelante, le escuchamos. Hola, sí, buenos días. Quisiera saber, mi hermano, que cómo salieron los toros de Chontales ayer. Los toros de Chontales, pero no se apunten la rifa. Sí. Díganos su nombre y de dónde nos llama. Álvaro López, de la Libertad de Chontales. Álvaro López, perfecto, de Chontales. Ayer Chontales fue noqueado, hermano. Correcto. Ayer Chontales fue noqueado por el equipo de Rivas. Rivas, el campeón. Rivas fue noqueado ayer, así es que la serie está 1-1, entre, porque le ganó 2-1 el día viernes. Chontales le ganó a Rivas y ayer, pues, le ganaron a José David Rugama. Fue el pitcher perdedor. Esto rápidamente, aunque después vamos a dar, pues, todos los pormenores en relación, pues, a los resultados y la continuación del campeonato Germán Pomares-Ordoñez. Pero así le respondemos al oyente. Tenemos otra de más. Adelante, le escuchamos. Buenos días, está en su programa Pisa y Corre. Buenos días, quería participar ahí en la rifa. Adelante, su nombre y de dónde nos llama. Mi nombre es Bayron Lanza. ¿De dónde nos llama? De aquí, de Managua. Esto ya está anotado en la rifa, pues, mi hermano. Gracias. Gracias, 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 pues, entonces a nuestros oyentes. Sigamos en su programa Pisa y Corre. En los partidos amistosos, Uruguay le ganó 2 a 0 a República Checa. En los otros, Rusia cayó 3 goles a 0 frente a Brasil. Rusia, la africana y Brasil posible, posible, corriendo, pues, posible corriendo a quedarse con este, con este Mundial 2018. También Brasil, pues, supera a Rusia también 3 goles a 0. Argentina, Argentina le gana 3 a 0 a Italia y Colombia. Colombia le gana 3 a 2 a Francia. Perú, Perú 2 a 0 a Croacia, que Croacia, pues, será el país que será el anfitrión del próximo Mundial. También Costa Rica. Costa Rica, pues, logró una victoria, un gol a 0 frente a Escocia. México le ganó 3 a 0 a Islandia y Dinamarca, pues, le ganó. Dinamarca, que no va a participar en el Mundial, pero sí superó a Panamá. Un gol a 0, perdió el técnico de Panamá, el bolillo Gómez. Y de los, de los, de los, de los, de los siete, siete países de América ganaron frente a los, a los, a los, a los países, a los países europeos. Esto indica, pues, que el fútbol americano, pues, está un poco bien y posiblemente, pues, veremos ahí a Argentina, a, a Brasil, pues, que son los dos equipos grandes favoritos de América para poder quedarse con este Mundial de Rusia 2018, aunque también en Europa está Alemania y en África también hay, hay grandes países también que pueden optar por este, por este Mundial 2000, 2018, Rusia 2018, que no será fácil, pues, que, que dará inicio el catorce de junio y finaliza el quince de julio, casi, bueno, un mes completo de, de solo fútbol, donde todo, todo el mundo, todo el mundo se enaltece, todo el mundo se pone loco por la furia del fútbol, es, es el, el deporte que mueve más gente, el fútbol, no sé por qué, no sé si es porque se saben mercadear los de fútbol, porque el Mundial de Béisbol, nunca, 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 nunca jamás va, va a superar al, al Mundial de fútbol, siempre todo el mundo en ese, en ese momento se identifica con el fútbol, todo el mundo sabe de fútbol, aunque no conozcas a los jugadores, pero sí estás pendiente del de, de los partidos, de los distintos, de los distintos partidos que suceden en el Mundial, todo el mundo sabe quién ganó, todo el mundo sabe quién ha ganado los distintos mundiales de fútbol, pero preguntarle a los de Béisbol, nadie lo sabe, yo creo que el fútbol sí es el deporte rey a nivel mundial, pues porque, por la hegemonía, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe del fútbol, todo el mundo también se identifica con el fútbol, eso indica también las partes, pues, o las personas que están trabajando alrededor de la FIFA, pues, son personas bastante, o con bastante capacidad a la hora de mercadearse, mientras tanto que en el Béisbol, el Mundial de Béisbol, pues pasa desapercibido, nadie, nadie sabe de, 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 quién, quién ganó el Mundial de, de, de Béisbol, este año, es más difícil, entonces. Solo que lo lleves ahí en tu base de datos. Sí, sí, eso es. Para seguirle la secuencia. Exacto. Sí, y todo mundo, todo mundo está pendiente del Mundial, e incluso, ya, ya muchas tiendas, ya están vendiendo las camisetas, ya todos, muchos fanáticos ya se están preparando con las camisetas. Y la cantidad de fanáticos o aficionados brasileños, por ejemplo, que ya hay más de medio millón con los boletos comprados. Imagínese. Sí. Eso. Ya hay bastante ya la... Sí. Igual que, igual que de países latinoamericanos, ¿verdad? Ya hay bastantes boletos comprados en Rusia. Atendamos la llamada, pues, Leonel, buenos días, ten su programa Pisa y Corre. Sí, este, muchacho, y entonces, ¿cómo queda la cosa al no, al no participar, este, eh, Inglaterra? Porque dijo que, pues, el problema que sucedió con, de alguien, pues, que murió allí envenenado por, por los, por Rusia, y dijeron que no iban a ir al Mundial. ¿Será que solo ese país? ¿O hay otros que no van a ir? Gracias. Sí, efectivamente, en los partidos amistosos recién finalizados esta semana pasada, eh, Inglaterra le ganó 1-0 a Holanda, y Holanda tampoco va al Mundial. Chile no va al Mundial, ¿verdad? No, es que... Chile no va al Mundial, Holanda no va al Mundial. No, 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 ninguno... Ninguno de esos países. Ninguno de esos países, igual que Dinamarca, no va al Mundial, pues, estaba participando en los partidos. Pero la pregunta también cabe ahí, ¿por qué algunos países se están preparando con equipos que no van al Mundial? Por ejemplo, Inglaterra, Holanda, son países que no van al Mundial. Ah, Holanda no va al Mundial, y le ganó a Inglaterra, le ganó 1-0 a Holanda. Sí, incluso el país que estaba enfrentando a Francia. Francia. Sí, Francia. Sí, Francia. Colombia le ganó, sí, Colombia le ganó 3-2 a Francia en el amistoso. Ah, y Francia no va al Mundial también. Entonces, eso indica, no, no, eso indica también, bueno, a ellos les sirve de parámetros para medirse también, para ver cómo están. A los países que van a... Pero, ¿qué esfuerzo puede hacer también un equipo que no va a la competencia? No vas a ir al Mundial, ¿cuál será su visión, pues, para ellos? No, en el caso... ¿Qué pretenden? No, en el caso de Panamá, Panamá le beneficia tener amistosos con Dinamarca, porque ellos saben que el nivel de fútbol de Dinamarca es mayor que el de Panamá. Es cierto que es más difícil clasificar en Europa, porque hay más países también, y hay más países que desarrollan el fútbol que en América. En América también le beneficia porque hay dos, 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 dos federaciones, pues, se podría decir. Entonces, eso también le beneficia a América, pues, es más fácil clasificar en América que en Europa. Entonces, muchos países también salen beneficiosos, tener amistosos con distintos países. Pero en el caso de... de Argentina. Sí. No, en el caso de Brasil, con Rusia, quien sale ganando es Rusia. Porque tener amistoso con Brasil, pues, porque todos conocemos el nivel del fútbol. Y cualquiera diría, se dejó ganar 3-0. No, no es así. Sí, claro. O sea, siempre... Para darle confianza. Van a existir su domingo. Pongo a todo lo que salga, pues, porque no va a lograr el esfuerzo que hace el equipo. Y yo digo, oye, entonces yo creo que sería ilógico que alguien diga se dejó ganar porque... Sí, pero es que en que Rusia tampoco, tampoco no es, no es gran favorita. Es cierto, está en el mundial porque es la anfitriona y tiene derecho a pasar hasta la segunda ronda también porque es la anfitriona. Pero jamás se va a imponer a países como Argentina, países como Uruguay, países como Brasil. Alemania, Argentina, sí. O a los distintos países. El mismo Portugal. El mismo Portugal que es muy difícil, pues, entonces eso indica que Rusia posiblemente se quede en la segunda ronda y no va a pasar más allá. Aunque los fanáticos, pues, están entusiasmados. Todo el mundo está entusiasmado, pues, por la demonía del fútbol. Todo el mundo quiere ver a Rusia en el mundial y todo el mundo, pues, hace mención que cuando un país es anfitrión es favorito para quedarse con el mundial, pero en este caso no. Rusia aunque sea el anfitrión, jamás lo va a superar o jamás va a lograr quedarse con el mundial. Pues, no obstante como lo ha hecho Brasil o como lo ha hecho México, como lo ha hecho la misma Argentina o como lo ha hecho la misma Inglaterra. Sí. Fue campeona cuando el mundial se celebró ahí. En este caso Rusia no. Rusia, pues, solo participa normal y no, no, jamás. No va a competir Rusia, pues, porque no tiene el nivel de fútbol para poder llegar más allá ni para llegar a los octavos ni para llegar a los cuartos de final en este mundial. A propósito de Brasil, ¿verdad? Ya que se le da seguimiento también al crack brasileño que se perdió por estos partidos amistosos ante Rusia y la recuperación de Neymar va por buen camino y todavía es pronto. Ha dicho su médico, el médico de la selección brasileña, el señor Rodrigo Lasmar, ¿verdad? Quien es responsable también de la operación y ha dicho, pues, que la recuperación de Neymar va por el buen camino, aunque todavía es pronto para precisar los plazos en los que se podrá, en que podrá, pues, volver a pisar los céspedes, reveló, pues, el doctor de la selección brasileña. Pero bien, creemos que este no va a volver ahorita, ¿verdad? Allá las canchas hasta que se revisa el mundial. Posiblemente pronto, dice, dice que ya dejó la muleta, ya anda sin muleta. Sí, pero no puede, no han precisado plazos, pues, como para decir, va a regresar. No, todavía no tiene una fecha, una fecha. Vamos a atender la llamada telefónica, Leonel, adelante, buenos días, le escuchamos. ¿Aló, aló? Adelante, adelante. Oye, quería preguntar, ustedes no saben, es un boxeador que se llama Christopher González, que hoy tiene una revista deportiva que iba a pelear. ¿Es cierto eso? ¿Y qué fecha sería? Christopher González, vamos a buscar el dato, pues, mi hermano, para contestarle. ¿Dónde nos llama? Ya cortó, no dijo su nombre, pues, para haberlo apuntado, pues. Recuerden que estamos aquí en su programa deportivo Pizzi Corre, si llaman, participan, también pueden estar enlistándose acá en la, en la rifa de una camisa de los Philips de Philadelphia, vamos a rifar esa camisa, ¿verdad? Con su apellido y el nombre que, el apellido y el número que usted elija, ¿verdad? Vamos a premiarlo, pues, efectivamente, porque yo le voy a poner atrás Pizzi Corre y el número cinco, ¿verdad? Que era el cinco, el cinco aniversario, pues, de Pizzi Corre, pero mejor lo premiamos, ¿verdad? Con su apellido y el número que él elija, el oyente, para estar, pues, ahí, claro, no se lo vamos a entregar el día que venga, pero sí la vamos a entregar ya después para que se le entreguemos completo con su apellido y su nombre. Son las siete de la mañana con treinta y tres minutos, vamos a ir al cambio, Leonel, vamos a ir al cambio, recuerden que nosotros estamos aquí por cortesía de Deportes Israel, todo en artículos deportivos, la pelota a Kenko para jugar béisbol infantil, ahí las encuentran Deporte Israel, las gorras de Grandes Ligas, las camisas de Grandes Ligas, las chipinilleras, todo en artículos deportivos, en el Banpro Ciudadín, tres cuadras al lago, una cuadra hacia abajo, ahí los espera el hermano Luis Morales. Atendemos la llamada, Leonel, buenos días. Buenos días, mi nombre es José Ocón y llamo aquí de la Rafaela Herrera. Efectivamente. Para en la rifa. Perfecto, ya está anotado en la rifa, pues señor, muchas gracias por su sintonía. Claro que sí, así es que vamos a ir al cambio, pues, Leonel, vamos a ir al cambio, siete de la mañana con treinta y tres minutos, ya regresamos. Weston, es la pelota indicada para jugar béisbol y sósbol en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston, cómprela en el almacén deportivo de su preferencia. Weston, la mejor opción, distribuida por Rodeo Sport. Deporte Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Estamos en Managua, Chinandega, León, Estelí y Río Blanco. Todo en materiales deportivos, placas de reconocimiento, trofeos, artículos de casa y pesca. De confeccionamos el uniforme de su preferencia. Iglesia, el Calvario, dos cuadras al lago, setenta y cinco barras arriba. Veintidós, cincuenta, cincuenta y seis, cincuenta y tres, Deporte Rivera, presente en el deporte nicaragüense. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de siete a nueve de la mañana en Radio ochocientos. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del sósbol, béisbol, y otras disciplinas deportivas. Pisa y corre en Radio ochocientos, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las siete de la mañana. ¿Me gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿Me gusta el sósbol femenino, el sósbol masculino? Anúnchese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio ochocientos, la gigante del dial. Llámenos al veintidós, cinco cinco, veintis siete, seis, seis, o bien a nuestro celular ochenta y tres, noventa y tres, ochenta y cuatro, veintiuno. Producciones deportivas, Pisa y Corre. teléfonos en cabina, veintidós, quinientos cuatro, ochocientos, veintidós, quinientos cuatro, ochocientos uno, ochenta y ocho, diez, cuarenta y uno, catorce. Señal internacional, ochocientos estamos de regreso, ya estamos de regreso, ya son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos, así es que recuerden que estamos aquí en su programa deportivo Pisa y Corre que se transmite todos los domingos a partir de las siete de la mañana, pueden llamarnos al veintidós quinientos cuatro ochocientos, repito, veintidós quinientos cuatro ochocientos veintidós quinientos cuatro ochocientos uno, nuestra línea Movistar, ocho, ocho, diez, cuarenta y uno, catorce, y se estará apuntando en la rifa de una camisa de los Philly de Filadelfia, hay que lucirla, hay que lucirla, a mí me hubiera gustado lucirla, pero mejor premiemos a nuestros oyentes, adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, estimados oyentes, buenos días, licenciado González, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Amén, mi estimado hermano Luis Morales, adelante, bendiciones, le escuchamos, hermano Luis. Muy buenos días, estimados oyentes de la poderosa emisora Radio ochocientos, muy buenos días, amigos y hermanos, fieles oyentes de su de su programa Pisa y Corre. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja en todo momento, que Dios los ilumine día a día, paso a paso, y que todo lo que ustedes vayan a emprender y los deseos de tu corazón, la Biblia dice de que Dios concederá las peticiones de tu corazón, siempre y cuando sean buenas, porque muchas veces también la Biblia nos dice, nos enseña que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Hay que pedir lo que necesitamos, hay que pedir lo necesario, hay que pedir lo día a día, lo que realmente necesitamos en nuestros hogares. Vamos a orar a Dios, le damos gracias a Dios por la oportunidad de vida que nos da tanto niños, jóvenes, adultos, ancianos, ancianas, que Dios les bendiga, que Dios les guarde hasta lo más recóndito de su hogar, que Dios los haga prosperar día a día y en todo momento, y vamos a orar, vamos a invocar el nombre de Dios para que Dios nos guarde y nos ilumine día a día. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, glorioso Dios y maravilloso Padre, venimos delante de tu presencia y te damos gracias por la vida que nos das, gracias por la oportunidad que nos das de estar de pie, gracias por abrir nuestros ojos y contemplar la naturaleza, el sol que alumbra a buenos y a malos, a gustos y a ingustos. Eterno Dios y maravilloso Padre, venimos delante de tu presencia y te damos gracias por la oportunidad que nos das de dirigirnos a miles y miles de oyentes, la oportunidad que nos da el licenciado González y su staff, gracias señor, porque nos ayudan a caerle en gracia a las personas y eso es lo que necesitamos los seres humanos, a caer en gracia a nuestros semejantes, a ser humilde, a ser sencillo y a perseverar día a día y en todo momento. Bendiga señor a aquellos que se preparan para ir a trabajar, para ir a recrearse, otros se preparan para visitar a su familia, otros van de camino a bautizar sus miembros de su iglesia, otros van a retiro, otros van a visitar a sus familiares que quizás están largos en los departamentos, en las provincias. Señor Dios Todopoderoso, bendiga a aquel que se prepara para ir a estudiar, bendiga a la juventud nicaragüense, bendiga señor nuestro gobernante, dice tu palabra que nunca nos olvidemos de orar por ello, guíalos en el nombre de Jesús. Te pedimos señor que bendiga a la nación de Israel, esta nación santa y bendiga a las naciones de la tierra en el nombre de Jesús. Padre, y mira aquellos que están enfermos, angustiados, desesperados, oprimidos, ayúdale por favor, la misericordia de cada uno de ellos y bendiga eterno Dios a aquellas personas que están en un hospital, los que están presos, ayúdale, guárdalos, bendícelos, guíalos por favor, ilumínalo, aunque ellos están en oscuridades, pero ilumínalo en el nombre que es sobre todo nombre. Damos gracias en esta mañana por esta oración, gracias por esta dedicación, gracias por este momento, gracias por las oportunidades, gracias por la vida que nos das, ayúdanos a ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores padres, mejores hijos, mejores en el hogar, mejores padres de familia, ayúdanos a ser mejores en todo momento y ser humilde y estar de rodillas delante de tu presencia. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén y amén, Señor Jesús. Y recuerda, hombre y mujer, en el momento más difícil, cuando crees que estás solo, es cuando más cerca Dios está de ti. Que Dios les bendiga, amigos y hermanos, que Dios los bendiga, licenciado, un abrazo a la distancia, bendiciones. Muchas gracias, hermano Luis, gracias por compartir la palabra y efectivamente, así como usted lo ha dicho, creemos también que nosotros es una linda y buena recomendación para la familia, sobre todo que es una semana mayor, sobre todo una semana de respeto, sobre todo una semana de perdón, sobre todo una semana de hay que estar más unido en la familia, hay que estar más unido, sobre todo abrazado y agarrado de la mano del Señor, la verdad, ya que es la parte más fundamental, creo yo, la semana más hermosa, creo yo, en la familia alrededor de lo que tiene que ver con la religión, pero gracias, hermano Luis, por compartir con nosotros la palabra esta mañana. Tenemos una llamada, Leonel. Adelante, buenos días, le escuchamos. Dios les bendiga. Necesitaba, mi nombre es Ryan Evans Emery, llamo de Vía Dignidad. ¿Ryan? Evan Emery. Ok, adelante. Y llamo de Vía Dignidad. Sí. Aquí en el sector de Sabana Grande. Ok, adelante, sí. Y este, bueno, y que Dios me los bendiga, pues, y que pasen buen día. Y, pues, el apellido es de nosotros, el apellido mío, el nombre es Ryan Evans Emery. Efectivamente, ya lo tenemos anotado. Ok, entonces, ¿solo eso sería? Sí. Ya está participando en la rifa, pues, mi hermano. Ok, muchas gracias. Bueno, y saludos, pues, ahí a la felicitación a la muchacha que anda jugando activamente el softball femenino. Ok, está bien. También, aquí están cerca. Ok, perfecto, pues, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes también. Ok, tenemos unos saludos por aquí. Saludos a los oyentes del programa deportivo Pisa y Corre, de parte de Antonio González, de la organización de las pequeñas ligas de Williamsport Pensilvania. Felicito al gran Alfredo González y su estat deportivo. Un saludo a todos. Gracias, Antonio González, el pariente desde Pensilvania, que nos envían esos saludos. Así que, bueno, tenemos el dato, ¿verdad? Del muchacho boxeador que está preparado, este Christopher Rosales González, que es de Managua y que va a pelear en el mes de abril. Está dependiendo de la aprobación de la comisión de la Federación Nacional de Consejo Mundial de Boxeo. De Consejo Mundial de Boxeo, efectivamente. Está dependiendo, pues, para el próximo mes. Bueno, Christopher Rosales, el nicaragüense, tiene 26 victorias, 17 por nocao, 3 derrotas. Perdón, perdón, tiene 26 victorias, 17 por nocao y 3 derrotas. Es el récord de Christopher Rosales y se prepara para el 15 de abril, posiblemente para enfrentar a Daigo Higa, también, que una pelea a 12 asaltos que estaremos presenciando todos los nicaragüenses. También estaremos pendientes de él, un muchacho que también ha venido en ascenso, Christopher Rosales, al igual que el resto de todos los chavalos nicaragüenses, al igual que el otro Christopher Robinson, también, y el otro muchacho también, como el muchacho nicaragüense también, Leymann, que acaba de lograr su victoria, también el título federativo, también de la AMB, también que se acaba de coronar campeón, e incluso también estaremos pendientes de la posible pelea de Ricardo Mayorga. Ojalá que todavía, todavía no se ha mencionado nadie, todavía no ha dicho nadie que no puede pelear Mayorga, pues Mayorga está entusiasmado, está en Texas, también está entrenando, ya realizó su primera conferencia de prensa, donde se dijeron se armó, se armó en la conferencia de prensa y tuvo que intervenir, ya no vende mucho, ya no vende mucho, ya no vende mucho, ya no, ya no, ya caducó su tiempo de vida útil, se podría decir, pero sí, se prepara pues para enfrentar a la cobrita, a la cobrita Gómez, Rodolfo la cobrita Gómez, sería el rival de Ricardo Mayorga, posiblemente pues la pelea pues será transmitida en señal abierta por un canal nicaragüense, para que todos pues disfrutemos de la pelea, que no suceda lo mismo que en la pelea anterior, pues que en el décimo asalto ya dijo Mayorga, ya no quiero salir, ya no, ya no resistió, ya no resistió. Por eso el promovió y dijo que solamente tres rounds, ¿será que va a aguantar o que dijo que va a noquear a lo mejor? A la cobrita Gómez en tres asaltos, así que no sé si eso es lo que va a pelear. Comenta que tiene algún problema en la mano, mira que le van ganando, tengo un problema en la mano. Ya no tiene aire. Ya, ya, ya. Hay que buscarle un chimbo grande como él. No, ya, 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 ya no, ya no tiene la, la suficiente resistencia, pues ya ha demasiado, se ha degastado el, el, el boxeo es el deporte que más degasta una persona, pues porque los entrenamientos. Y cuando no tenés disciplina también. No, parte de eso pues cuando no tenés, cuando no tenés disciplina y parte de eso los entrenamientos, parte de eso pues su, su indisciplina fuera, 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 fuera del cuadrilátero también le ha afectado muchísimo a, a Ricardo Mayorga, que posiblemente pues lo estaríamos viendo en el ring de nuevo, aunque siempre después de cada pelea dice que se va a retirar, pero hay algo, hay algo que no lo deja retirarse a Ricardo Mayorga, pues no. Money. Sí, los money, pues todavía dice Mayorga. No money, no party. No, en sí pues es algo, pues la, la necesidad pues de seguir, de seguir siendo, siendo una figura, siendo una figura pues para el boxeo y para todos los nicaragüenses, aunque todos los nicaragüenses lo odian, siempre están pendientes de Ricardo Mayorga, porque ha sido una de las personas pues que ha, ha, ha enfrentado a uno de los grandes boxeadores del momento, a los mejores boxeadores del momento pues tuvo la dicha de Ricardo Mayorga, es uno de los que mejor boxa, bolsa ha tenido y eso pues ha sido muy provechoso pues para él pues porque se ha dado a conocer y ha sido también para los nicaragüenses pues porque desde, desde, después de Alexis Arguello no teníamos a un, a otro pues sino que resurrió Ricardo Mayorga, pues también ahí estuvo Rosendo Álvarez y hasta ahora pues que tenemos a Román Chocolatito González que también se prepara Román Chocolatito González para su próxima pelea, todavía no tiene, no tiene, no tiene rival definido, se habla del, del Nica Concepción, también se hablan de distintos rivales pero en sí Román Chocolatito pues está entrenando aquí en el Roger de Chong, pues ya mencionó hace unos días pues que andaba en la 130, como 135, 128 libras pues ya ha tenido bastantes asaltos de sparring y yo creo que se le dio mucho, posiblemente viaje el 28, si no me equivoco va a viajar para, para Costa Rica Román Chocolatito González donde va, va a entrenar su campamento de entrenamiento Román y posiblemente todavía pues no sabemos el rival, este veremos, posiblemente sea Luis el Nica Concepción. Bueno, será que este, cómo se llama, Ricardo Mayorga no tendrá capacidad técnica, digo yo, verdad, como boxeador de acuerdo a esa experiencia, Charlie, que pudiera trabajar como técnico, como técnico, pues, o sea, que técnico, como técnico, pues, para enseñar, pues, o sea, no tendrá metodología, no tendrá metodología, yo creo, no tendrá metodología, así, efectivamente, lastimosamente, buenos días a todos, buenos días, eh, lastimosamente, miren lo que es, hasta donde llegamos las personas humanas cuando no sabemos administrar nuestro dinero, independientemente, como haya venido, sea usted por profesional, por su carrera que usted tuvo, por su deporte, mire cuántas millonadas de billetes, eh, mucho dinero, pues, ganó a la parte del, 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 del Córdoba de nosotros, a los dólares que ganan estos boxeadores, o cualquier deportista que gana bastante dinero, ¿no? Es bastante, pues, pero la mala administración, la mala administración. Exacto, es que eso, los, 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 los deportistas en Nicaragua no se preparan para el futuro. Exactamente. Ya, creen que ahora los muchachos quieren jugar béisbol, béisbol, o fútbol, fútbol, pero no están viendo más allá, que cuando ya llegue a treinta y cinco, cuarenta años eso ya no te sirve. Exactamente. Y que tengo, para mi, 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 mi futuro, exacto. Y que este dinero es que lo va a venir a, a, a recompensar todo lo que él hizo atrás cuando él estaba joven. Y recordemos que este, este, un deporte sumamente fuerte, es duro, hay que tener muchísima disciplina, es tanto, es más, esto es como el fútbol, que lo, tiene que estar en entrenamiento fijo, no es como el béisbol, pues, todavía el béisbol es algo más, este, este, más suave, pues, los entrenamientos y todo, pero el, del boxeo, hay que estar constantemente, y es más, este muchacho, este Ricardo Mayor, él nunca se cuidaba, peleaba, y si iba a los paris, iba a meter a lo que él quería, pues, no se cuidaba, y con los boxeadores, que sí, verdaderamente tienen disciplina, que tienen que estar ahí, y les cuesta muchísimo a los que son disciplinados, les cuesta, ahora a estas personas, estos boxeadores. Porque Donnie es el de León, era un mucho, muy disciplinado, y le costó. Exactamente, eso es lo que vamos. Charlie, pero es que solo se preparan ya a estas alturas, como Ricardo Mayorga, solo se prepara para ya hacer el show, ganarse su dinerito, y ya está, pues, no le interesa más allá de ser campeón. Exactamente, eso es lo que vamos, exactamente, entonces, mire, que es lo que va buscando Ricardo Mayorga, como muchos hacen, pues, ya buscando algo que ya no tenía nada que hacer, tal vez como comentario, como está él, pues, ahí en el canal, en un canal ahí, entonces, ya no tenía nada que hacer, pero que es lo que hace, por la misma situación económica, que él no supo administrar, o no le ayudaron también las otras cabezas que andaban con él ahí, que solo lo ocupaban para que lo anduvieran invitando, ahí muchas cosas, no le ayudaron a pensar a él, también se puede tomar esas cosas, pues, porque hay muchas personas que tenemos cabeza de chorlito, como se dice, entonces, ahora, ¿qué es lo que va buscando? Buscando otras cosas que más bien nos pueden matar ahí, pues, cosas que ya no, ya no, ya no tenía nada que hacer ahí arriba, arriba, adelante. Mayorga, Mayorga, pues, nunca fue un boxeador, de decir, técnico, nunca, nunca, nunca fue un boxeador técnico, nunca. No, no lo fue porque él no quiso hacerlo, no fue porque entrenador estuvo, pero ¿qué es lo que pasaba? Que él creía que como tenía su pegada, un boxeador fuerte, porque hay que ser realista, él fue un boxeador bravo y fue fuerte, pero con eso no lo iba a hacer todo, no iba a ganar todo. Entonces, por eso la pregunta, por eso significa que él no tiene, digamos, ahora su edad, digamos, tener capacidad o metodología para estar entrenando, ayudando a jóvenes, ayudando, digamos, a nuevos prospectos en Nicaragua en el boxeo, pues, o sea, pero si no tiene esa metodología o no tiene capacidad. No tiene capacidad, no tiene, no tiene la pedagogía, es más, uno, en veces no necesariamente, tal vez ir a pasar curso y todas, muchas cuestiones, porque se ha visto en los diferentes deportes, somos empíricos, pero ¿qué? Aprendemos de ver, y en vez de aprender de ver, se logran muchas cosas. Es que eso lo conseguís también mediante tu disciplina y tu cambio de actitud. Él tuvo buenos entrenadores, pero él no quiso nunca hacer caso arriba del ritmo, que lo entrenó. Bueno, hasta aquí no más, pero es que no es fácil, no es fácil enseñar, no es fácil enseñar, sí, o sea, aunque sea empírico, no es fácil enseñar, pues, o sea, además, transmitir conocimiento, creo yo que es la parte más fundamental y más difícil del ser humano. Los caracteres diferentes que vas a sucede el caso, el mejor profesor no es el que mejor enseña, dice, valga la redundancia, pero en este caso, tal vez Mayorga, tal vez tendrá la opción, tal vez todo mundo, tal vez le tiene respeto para que pueda enseñar, pero como él nunca fue un boxeador técnico, no es que no sepa, él sabe, lo que pasa es que nunca, como sucede también el caso que hoy en día sabemos mucho y entendemos poco, él no entendía a las aclaraciones o cuando los distintos entrenadores le decían a él cuál era el tipo de golpe que iba a tirar, sino que él se aferraba a lo que él... No, pero es que eso es lo que dice Néstor, eso ya se debe a su carácter irreverente, no quieren entender las cosas. Correcto. Sí, pero... O sea, él perfectamente sabe cuál es el óper, cuál es el gancho, cuál es el cruzado, cuál es el volado, todos los conoces y posiblemente que él nunca los puso en práctica, ya es otro problema, porque él creía que con su pegada él iba a derrotar a cualquier rival que se le pusiera al frente y por eso que también fue que tuvo muchos problemas, porque no usó eso, esas técnicas de boxeo, pues que se le enseñaron, por eso no traspasó más allá de lo que él quería, pues más allá de lo brusco y de lo indisciplinado que fue él arriba y fuera del cuadrilátero, se podría decir, entonces no pudo traspasar más de lo que él pensaba, y lo que decía Charly, uno cuando es pobre no puede, o cuando es pobre, principalmente de conocimiento, no puedes pedir, quiero sacarme la lotería, porque si no te sacan la lotería, te vas a quedar loco, porque no vas a tener la capacidad para administrar todo ese tipo de dinero, y sucedió lo mismo con Mayorga, Mayorga pues no era una persona que tenía la capacidad para administrar el dinero, es cierto, Dios le dio un talento que era el de boxear, pues lo pudo demostrar arriba del cuadrilátero, pero no lo supo manejarse, no lo supo manejar ese talento nato, porque normalmente dice el dicho que el 90% está, es el talento y el otro pues es la parte técnica, es la parte técnica, entonces pero esa parte técnica de ese 10% creo que andaba redondada mucho más, pues en 10% de lo demostrado. Sí, y eso es lo de la parte técnica, es la constancia y la disciplina, también cómo vos te esfuercés para lograr tu meta, entonces lo que sucedió con Mayorga fue que nunca, nunca, nunca hizo caso omiso a lo que le decían, pues los que estaban a cargo de esos entrenadores. Tenía el coraje, tenía la capacidad, ese empoderamiento de él mismo de decir, yo derroto a Julano porque esto y esto, pero él era un tirador de golpes. Claro, pero nunca se disciplinó pues a formarse directamente como un técnico en boxeo. A pesar de haber tenido combates con los mejores del mundo. Y sí, que se enfrentó a los mejores del juego. Se le dio a enfrentarse a Oscar de la Boe, a Tito Trinidad y ahí les peleó, pero a Floyd Maguire no tuvo pues esa técnica que se necesitaba, él nada más dependía del golpe de suerte que podía dar. No, pero era un golpe, bueno, era una pegada mortífera la que él tenía, se podría decir, porque si te lograba, te lograba, te lograba pegar pues de hecho que ibas a la lona, pues pero ya y si no, si no, no tenés, no tenés técnica, no y no tenés estilo jamás porque él va, solo va corriendo a un, a un golpe de suerte, a un golpe de suerte y no es así, el boxeo, el boxeo vos tenés que saber defenderte y tal vez pegar golpes también, entonces eso no lo, no lo supo combinar Ricardo Mayorgue y posiblemente también la disciplina también, porque no le vas a poner la cara a ninguno de tus rivales, si también sabes que vos te vas a afectar, tu humanidad, o sea, si te metes en un turcazo, pues podés morir, ¿cuántos más te vas a ver? No, y que no es este, no es caramelo lo que te van a tirar, pues, no vas a estar ahí. O sea, si él pone las manos ahí. La verdad es que esa era su forma de pelear y que hoy en día, pues lamentablemente está ahí, pues, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ojalá que salga bien, que hay una dea arriba del fin, bueno, esto queda de moraleja, pues, moraleja, porque la verdad de las cosas que uno tiene, sí, así es, hay que saber administrar su dinero, porque le cuesta muchísimo a todos los deportistas. La juventud es fugaz, la juventud es fugaz. No, y los boxeadores nuevos que aprendan de Mayorga, pero lo bueno, no lo malo, porque ya hay, o sea, un ejemplo, si Mayorga le llega, le llega como, como entrenador, a enseñarle a ellos, o sea, y le trae a lo malo. Deben tener que algunos de otros consejos, ¿no? Que pueden. No, las personas, no todo es malo, también, pero hay algo positivo donde tenerlo. Probarlo, sí. Siete de la mañana. De lo bueno y de lo malo se aprende. Más de lo malo, más de lo malo, sí, más de lo malo, sí, claro, porque uno tiene la oportunidad para reflexionar, para analizar. A veces los trozos que sirven para levantarse con más fuerza, con más ahínco. Exacto, y como dice, pues, hay que revestirse de lo malo, poder revestir con algo bueno. Siete de la mañana con cincuenta y seis minutos. Recuerda que estamos aquí en su programa deportivo Pisa y Corre, así es que pueden llamarnos, pueden llamarnos al veintidós quinientos cuatro ochocientos veintidós quinientos cuatro ochocientos uno, nuestra línea Movistar ocho ocho diez cuarenta y uno catorce, para que ustedes se anote en la rifa de una camisa de los Phillies de Filadelfia, así es que con toda la posibilidad le ponemos su apellido y también con el número que usted elija, así es que llámenos y siga participando en la rifa de esta camisa que ya comienzan las grandes ligas. De los Phillies de Filadelfia, donde goaba el ex big league, el ex big league, el ex de María. Efectivamente, así es, así mismo es siete de la mañana con cincuenta y siete minutos, así es que recuerden que estamos aquí por cortesía de Deportes Israel, todo en artículos deportivos, la pelota a Kenko para jugar béisbol infantil, ahí la se encuentra en Deportes Israel, van para el Ciudad Jardín, tres cuadras al lago, una cuadra hacia abajo, ahí los espera el hermano Luis Morales, me dice mi amigo del subbol de Masaya, buenos días licenciado González, solo para informarles que hoy inicia el campeonato nacional sub veinte femenino en Potosí, Rivas, con la participación de seis equipos, Bluefield, Estelí, Chinandega, Managua, Granada, y por supuesto que Rivas, el congresivo será hoy a partir de las diez de la mañana, y ahí estaremos presente como miembro de la mesa técnica, me dice el doctor allá de Masaya, me dice este doctor, verdad, que está pues aquí a la orden, acá lo voy viendo en vivo, saludo, ah, ok, bueno, claro que sí, pues un saludo, pues ya le dimos la información, y hoy pues recuerden categoría sub veinte femenino, son bol rápido, ellos van a jugar con la pelota Kenko, con la pelota S200, adelante, le escuchamos, está emocionada, mi nombre es Juan Carlos Romero, Gonzalo Romero, Juan Carlos, ah, Juan Carlos, correcto, correcto, quería participar en la rifa de la camisa, adelante, ¿dónde lo llaman? De aquí, de reparto Chic, Managua, perfecto, mi hermano, ya está anotado en la rifa, bueno, correcto, y quería saber cuándo pelea el Canelo, porque yo leí en el periódico ayer como que lo habían sancionado por el embuterol que le habían encontrado en la sangre, quería ver si cuánto dura la suspensión, o si va a pelear, bueno, todavía, todavía, está suspendido el combate, están, o sea, están haciéndole pruebas, ¿verdad? Sí, está en prueba momentánea, pues todavía la comisión no se ha mencionado, si en sí, no, pero la comisión de Nevada ya dijo que está suspendido, claro, está suspendido, pero no se sabe, porque está esperando las pruebas, no se sabe si está suspendido el combate en sí, pero todavía está en espera, pues, de este combate, pero yo creo que... La pelea es para el 5 de mayo. Sí, es para el 5 de mayo. Los medios mexicanos y los medios de comunicación internacional dicen que ya le han hecho tres pruebas al Canelo Álvarez y que ha salido negativo, y por eso están dándole tiempo, dice, hasta en abril, pero no sabemos fecha exacta para que le puedan suspender, digamos eso, y puedan planificar, yo creo que eso va para largo todavía, eso va más para largo de esa pelea. Posiblemente todos los resultados van a ser negativos, pues, porque no van a dejar caer este evento, es un evento grande que todos los fanáticos del boxeo están esperando, y posiblemente, pues, la pelea ya está pactada, si a un dado caso, pues, también, si hemos visto en distintos tipos de eventos, pues, que cuando hay personas importantes, no pueden afectar ni el evento, ni la persona, ni la personalidad, pues, del boxeador, en este caso, Saúl del Canelo Álvarez. Además de los réditos o las ganancias que va a generar de esa pelea mundial, pues, porque claramente es un combate que todo el mundo lo está esperando, que aunque suceda lo que suceda, y a la Comisión de Nevada, aunque ya se pronunció y que tiene respeto, pero ya ha dicho, bueno, está suspendido momentáneamente, pues, mientras los exámenes antidoping van realizándose, y ya ha dicho que hasta en abril, en abril, me imagino yo que es para, a ver, de nuevo, otra, otra, otro examen, y posteriormente, yo creo que eso va para largo. La situación va a ser la siguiente, licenciado, que qué, ok, en México ha salido, está bien, ok, normal todo, la situación va a ser en los Estados Unidos, que qué es lo que va, si el reporte de los exámenes médicos, tiran, es positivo, qué es lo que va a pasar ahí, esa va a ser la situación, qué es lo que va a tomar, qué decisión va a tomar la directiva allá de los Estados Unidos. Bueno, la Comisión de Nevada ya ha dicho eso, ahorita está suspendido. Está suspendido, la verdad es que es una pelea bastante millonaria, mucha plata de por medio ahí. O sea, pero una pelea inmensamente como esta, que todos los fanáticos están esperando más una revancha, porque que vienen de un empate, yo creo que es difícil, es difícil que se caiga, porque. No, no, de caerse no, lo que van a hacer es alargar el tiempo mientras él se limpia, porque siempre así, pues vamos a atender la llamada, en el adelante, buenos días, ten su programa, pisa y corre. Queremos los resultados de los juegos de ayer. Bueno, ya vamos a hablar de los resultados del día y ayer, por supuesto, del campeonato Germán Pomares Ordóñez, después del cambio, pues vamos a ir al cambio pues, Leonel. Vamos a preparar la información con los resultados del campeonato Germán Pomares Ordóñez en su, ya un mes, cuatro fines de semana que hoy concluyen y van de vacaciones, y por supuesto, cuando regresemos, vamos a estar hablando también de la liga de prospectos, porque ayer los tantos barrieron, la academia tantos barrió ayer, y vamos a estar hablando de los resultados de el campeonato Germán Pomares, cuando regresemos de eso y más aquí en su programa deportivo, pisa y corre, ya volvemos. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense, estamos en Managua, Chinandega, León, Estelí y Río Blanco, todo en materiales deportivos, placas de reconocimiento, trofeos, artículos de casa y pesca, de confeccionamos el uniforme de su preferencia, Iglesia, el Calvario, dos cuadras a lago, setenta y cinco barras arriba, veintidós, cincuenta, cincuenta y seis, cincuenta y tres, Deportes Rivera, presente en el deporte nicaragüense. Weston, 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 es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica, juegue con la pelota Weston, P dos mil ML, S doscientos, y S trescientos, Weston, distribuida por Rodeo Sport, Weston, Weston, es la pelota para jugar béisbol, distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera, que está presentes en el deporte nicaragüense. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de siete a nueve de la mañana en Radio ochocientos, entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol, y otras disciplinas deportivas. Pisa y corre en Radio ochocientos, la gigante del dial con cobertura nacional, todos los domingos a partir de las siete de la mañana. ¿Me gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿Me gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnchese aquí en producciones deportivas, Pisa y corre, en Radio ochocientos, la gigante del dial, llámenos al veintidós, cinco cinco, veintisiete seis seis, o bien a nuestro celular, ochenta y tres, noventa y tres, ochenta y cuatro, veintiuno, producciones deportivas, Pisa y corre. Si usted quiere participar de este programa, llámenos, veintidós quinientos cuatro ochocientos, veintidós quinientos cuatro ochocientos uno, ochenta y ocho, diez, cuarenta y uno, catorce. Bien, bien, ya estamos de regreso, son las ocho de la mañana con tres minutos, recuerden que estamos aquí en su programa deportivo, Pisa y corre, y pueden seguirnos llamando, pueden seguirse reportando a través de los hilos telefónicos, veintidós quinientos cuatro ochocientos, veintidós quinientos cuatro ochocientos uno, la línea Movistar, ocho, ocho, diez, cuarenta, y uno, catorce, y se estará apuntando, lo estaremos anotando en la rifa de una camisa de los Phillies, ¿Verdad? Ahora que ya inicia las grandes ligas, el próximo veintinueve de marzo, ya da inicio la temporada del béisbol de las grandes ligas, y hoy, a propósito del béisbol de las grandes ligas, pero esto no son grandes ligas, si es que me piden aquí hoy, ¿Verdad? Hoy domingo está la programación de juegos sencillos a nueve entrada en el campeonato departamental del béisbol mayor a partir de las diez de la mañana, el equipo de Lujáez, Monte Carlo, frente al equipo de Ciudad Sandino, ¿Verdad? Son clasificatorios para la final, y a continuación, este juego será tipo dos de la tarde, creo yo, la liga, ¿Verdad? Vi el Carmen, vi el Carmen contra el equipo de los barrios orientales, yo, Forum, ¿Verdad? Así es que creo yo que esta, este juego es tan lejísimo, ahí, a partir de las diez de la mañana, el último de fondo va por la tarde. Saludos para el hermano Luis Morales, que anda con el equipo de Ciudad Sandino, ahí anda, el deporte Israel. Sí, así es que va contra Lujáez de Monte Carlos a primera hora, así es que vi el Carmen frente a Uforum o la liga barrios orientales, así que el que clasifique, van a la final, los que ganen van a la final del departamental de Managua, y el que gane, entre ellos, van al campeonato nacional que va a ser en Pierce Lagoon, en Laguna de Perlas, va a ser este campeonato nacional, sí, va a ser este año allá en Laguna de Perlas, así es que, bueno, vamos a hablar entonces acerca de los resultados del campeonato de Germán Pomares, el campeonato Germán Pomares por Doña. Ganó 6 a 2 al equipo de Guaco el día de ayer, ganó Enrique Medina y perdió Luis Somarriba, este juego fue en Guaco, fue este juego, ¿no? Sí. Este juego en Guaco, el de Chinandera contra Guaco, León le ganó a Celaya Central, nueve carreras por por tres, ganó, ganó Fidencio Flores y perdió Oscar Show, perdió este partido por de fondo por el equipo de Celaya Central. 2-0 está la serie arriba, León, ahí en el esta serie de León y Celaya Central. Tenemos una llamada. Sí, tenemos una llamada. Vamos con la llamada. Adelante, amigo, lo escuchamos. Buenos días, compañeros y hermanos de Radio 800 y principalmente el controlista Leonel López, licenciado, que está muy contento porque dice que lo va a invitar a bañar aquí por la zona norte, así que esta semana santa le irá a pasar tranquilo don Leonel López y así va a conocer lo que es la zona norte. Bueno, rápidamente tenemos ya, licenciado, lo que son los resultados del béisbol menor. Bueno, las estadísticas totalmente en estos campeonatos se han estado perdiendo, a pesar de que se ha cambiado y se ha buscado los estadígrafos necesarios, pues todavía no han dado trastimodo de dar una buena, como un buen trabajo alrededor del béisbol menor. Rápidamente, donde el equipo del infantil de la menor, como el equipo de los piratas A, le ganaban al equipo de los novatitos, el equipo de los piratas B, le ganaba el equipo de la Trinidad. En la mayor, el equipo de los piratas dividía con el equipo de los diamantes y en la senior biglín, el equipo de los bravos barría los del Real Estelí, como también San Isidro barría al equipo de los gigantes. Y allá en el béisbol menor, bueno, Estelí no puede conseguir victorias ante el equipo del triángulo minero, perdió once a una, y ayer perdía con su similar de Chinandega. Muy contento, don Alfredo González, por esta victoria del equipo de Chinandega. Hoy se juega con León y Huaco, a ver de qué manera Estelí puede conquistar el sendero de la victoria ante estos dos equipos. Alrededor del equipo de la primera división, licenciado, que lamentablemente, bueno, lo que está pasando el equipo de Estelí, bueno, incrucijada, bueno, un equipo que prácticamente perdió cuatro brazos de los mejores que hay en este equipo, como es Milton Benavides, pues que por asunto de residencia se fue para Nueva Segovia, Justo Pérez, que prácticamente, pues, haberlo dejado el año pasado fuera, que después de tener un accidente, que fue el único que llegó al hospital, fue el licenciado Omar Tinero en deporte, el doctor Omar Tinero que anda buscando, creo, al licenciado de una cruz para que se la pongan allá en el lago, porque es un hombre que está demostrando que sí sabe béisbol, que es uno de los mejores estrategas de este campeonato donde tiene al equipo de Chontales, no es sorpresa de Chontales porque prácticamente, pues, con un equipo de materiales al haber perdido los tres González, pero la dirección y la dirigencia que ha demostrado Omar Tinero hace que el equipo de Chontales hoy esté dando uno de los grandes saltos en este Germán Pomare, así es que este lic, pues, con esos dos brazos, como lo mencionaba de Justo Pérez, de Milton Benavides, más las sanciones que el representante nunca pudo hacer el movimiento necesario para Justo, para Esteban Pérez, como también para Elvin García, esto hace que este Lee tenga prácticamente cinco derrotas consecutivas ante Chinandega, ante el equipo del Boer, y no poder estar dentro de los tres mejores que fue el año pasado en esto del campeonato Germán Pomare. Rápidamente tengo licenciado donde hemos estado siguiendo el campeonato allá en la parte de Ginoteca, donde Pantama va contra el equipo de Ginoteca, esto, bueno, le recuerda mucho, recuerdo a Omar Tinero, quien estuvo allá por la zona de Ginoteca, como también San Rafael ante el equipo de Plan de Grama. Las posiciones como quedaron los equipos, Pantama en primer lugar, Ginoteca en segundo, San Rafael en tercero, Plan de Grama en cuarto, la Concordia en quinto, Huigulí, con, quedó en el sexto lugar, Ayapa quedó en el séptimo, Bocay quedó en el ocho, Yalí en el noveno, Lapita, que esta es una zona especial dentro de lo que es el CUA, quedaron en el en el número diez y el CUA que quedó en el número once, eso alrededor de lo que es el campeonato departamental que se está realizando hoy allá en la Concordia y nuestra, nuestro saludo a toda la gente de San Rafael, Ginoteca, toda esta gente que está pendiente de este campeonato departamental, un campeonato que para mí es uno de los mejores en esto de la mayoría aquí a nivel nacional, así que muchas gracias licenciado por este reporte y allá lo está escuchando don Lionel Udiel que está esperando a ver qué día puede venir con don Lionel López a disfrutar de la roconolera aquí en la ciudad de Estelí, así que muchas gracias licenciado. Sí, gracias a nuestro corresponsal en la ciudad de Estelí, Cristian Rugama por su reporte desde La Bonita y Fresca, debe estar caliente Estelí ahorita, debe estar un poco, en todos esos lugares, debe estar caliente, no debe estar caliente con tantos pachangueros que hay ahora ahí, tantos pachangueros, tantos pachangueros, ahora tantos pachangueros por todos lados, hay fiestas por todos lados, por todos lados. Atendamos la llamada pues Lionel, buenos días, está en su programa Pisa y Corre. ¿Cómo estás? Bien, bien, adelante. Sí, oíme, te sentencié un poco tarde pero cuando estaban haciendo las comparaciones de la disciplina, de los deportistas, este y el otro, vos sabes que las opiniones de cada quien se respetan, yo respeto la de Charly Martez, que hablaba de Ricardo Mayorga y otros atletas ahí que no han sabido administrar su dinero, yo quería hacer la diferencia que hay entre un boxeador y uno que juega béisbol, espero que, no creo que estén de acuerdo conmigo pero yo le respeto la de Charly y quiero que respeten la milla, porque en el boxeo hay más sacrificio que en el béisbol, en el béisbol cualquier jugador se sube 10, 20, 30 libras y después no se pueden ni agachar y no lo botan del cuadro, no lo botan del equipo, en el boxeo no, el boxeo es un sacrificio, que a veces que abre el chocolatito dicen que anda como en 130, 135 libras y tiene que bajar hasta 115, ese es un sacrificio, entonces eso hacía yo que no se puede comparar una cosa con la otra, muchas gracias por oírme, otra cosa, quería ver si me pones ahí a la rifa de la camisa que está rifando, aquí habla Juan Antonio Ortega Medina, por favor. Perfecto, pues ya está anotada en la rifa, gracias por su participación aquí en su programa deportivo Pisa y Correa, efectivamente, efectivamente, aquí el béisbol se caracteriza según, verdad, porque hemos visto, vean, muchachos que pesaban 115, ya pesan 135, ya después lo ves con su barriguita de mono, ya les va creciendo, ya después están gorditos, ya están pasados de peso, y ya después, jóvenes y les cuesta, ahí vemos los ya después, entonces, ¿qué te dicen? Ya vas para afuera, ya vas buscando el cajón de cocheo, entonces cuando lo mirás, ya está en el cajón de cocheo, ¿por qué? Por su barriguita, pues. Exactamente. Y hay muchos ahí, ustedes los ven ahorita en los estadios, en los campos, o sea, hasta en la mayoría, en la primera división, ya se miren ahí, ya ya no son barriguitas, ya son barrigones los que tienen. Pero yo creo que también muchos técnicos se exageran, pues, porque todos los chavalos cuando vienen por primera vez a uno, a un equipo, ellos vienen flaquitos, pero ¿qué dicen los técnicos? No, este está muy flaquito, vamos a meterle un poquito más de masa muscular, entonces los chavalos se exageran, pues. No, ya después los chavalos comienzan a meterse otras cosas, y ahí pues sí es cierto. Y exactamente, don Juan, eso fue lo que yo dije, que en el, las comparaciones son diferentes, respeto su opinión y usted respeta a la mía, como dice, pero eso fue exactamente lo que yo dije, que es más, su administración de monetaria de uno, es cuando más se tiene que cuidar, porque este deporte del boxeo es súper más rudo, es súper más exigente que el béisbol, más sacrificio. Y la carrera es más corta. Exactamente, y la carrera es más corta. Yo miraba, y voy a poner como ejemplo, pero no voy a hablar en mal, por supuesto, cuando este muchachito, Bismarck Rivera, llegó a la academia, MVP Rivera Sport, hace como cinco o seis años también, a Holman Miranda, ese muchachito volaba, las sesenta yardas Charlie le hacían seis cinco, seis seis, que era un promedio rapidísimo, lo subieron a la primera división, volaba, y decían, este muchacho, ahora vayan a verlo, ¿ah? Vayan a verlo ahora, mirenlo ahora, mirenlo ahora, mirenlo ahora, cómo está ese muchacho, ya los brazos le pesan, ya no batea, ya no corre, entonces, por eso mismo, entonces, ah, entonces lo que está diciendo Oscar, cuando llegó ahí, ciento veinticinco, ciento diecisiete, ciento treinta libras, ahora este muchacho anda por las ciento setenta, creo yo, pues ya le ve la masa muscular, entonces que ya le pese el cuerpo, ya no es el mismo robador, ya no es el mismo, ya hace dos temporadas decían, Chocho, este muchacho, ¿dónde salió? Sí, hijo, ya, Chocho, ya era la perspectiva de firma que tenía don Elio Rivera, me acuerdo, este muchacho vuela, va, todo el mundo, va, 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 y el papa decía, va, este muchacho, va, firma Rivera, ¿sí? Ah, el papá, entonces, Chocho, este muchacho, y ahí, pero ahí es que quedó, ahí está haciendo carrera, pero ya, ya lo veo, ya está estancado, ya este muchacho. Sí, vamos a atender la La verdad es que, eh, ahí tienes, ahí tienes que tener ese ejemplo, Juan Oviedo, un muchacho de estos de ahorita, no va a llegar, si te descuidas a la edad que tiene Juan Oviedo jugando. Cuarenta y cuantos, cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco, cuarenta y cinco. Es la disciplina que tiene Oviedo, y él sabe que, que de eso depende su futuro, con de lo que estamos hablando. Así es, así es. Y para además que es un futuro promisorio, ¿por qué? Porque está dentro de una organización militar, o un equipo militar, o una organización que le va a garantizar su futuro como entrenador, porque yo lo veo más adelante, digamos. Mire, yo para mí, para mí, yo para mí, está bien. Juan Oviedo sería el último año, ojalá que así sea. No. Que se retire bien. No, 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 no. La semana, la semana pasada yo estuve trabajando un trabajo con Juan Oviedo, pues, estuvimos platicando, y lo que él me dijo fue que, él que quisiera jugar, pues, porque no depende de él, sino depende de la salud también, dos años más, dos años más. No, que no depende de él también así, sino que depende de tu organización, te dicen nada, nada, nada. Va a depender y los resultados. Él dice eso, él, mira, nosotros, ¿por qué? Porque el hombre ahorita está en su momento. Espérate que ahorita, que el próximo año, Dios no lo permita, o en este mismo trayecto que él venga descendiendo, va a haberla, va a haberla hablado. Pero es que es lo mismo que estamos hablando. Pero es la preparación, si el hombre se preparó bien, está en la constante. Pero si eso es lo que estamos hablando, Alfredo, yo lo que estoy diciendo es que él esté en su momento y que se retire en el momento bueno, no que va a venir y se va a retinar en momentos malos, eso es la situación. Pero él dice, yo quiero seguir, claro que uno quiere seguir, pero lo que estamos hablando es que el hombre se retire en un momento bueno, en su apoyo en lo que está él ahorita. Miremos lo que le pasó con Talavera, el hombre con el granada, panga, vino descendiendo y descendiendo, mira dónde está. Entonces, eso es lo que vamos, que se retire en un momento bueno. Pero le falta cumplir todavía algunas metas, él quiere cumplir algunas metas. Sí, todavía, bueno, él quiere llegar a los mil, mil seiscientos hits y quiere llegar a los ciento diez cuadrangulares y a los trescientos y pico dobles. No recuerdo exactamente ahorita, pero sí me dijo que que él para cada temporada se propone meta y esta pues tiene en esta temporada, al igual que la temporada anterior, se propuso meta y la cumplió. Para esta igual, él pues lo que dice que siempre que cada vez que sale el terreno, piensen positivo. Pero lo que sí, platicamos también con Stanley Loisiga, lo que dijo Stanley Loisiga, pues mientras él siga rindiendo, él se va a mantener en el equipo. Él está claro que algún día que él deje de rendir, pues otro jugador va a ocupar su lugar y él va a buscar otro giro de vida. Pues él dijo pues no, no, no sabe, pues el futuro es impredecible, no sabe si algún día pues se va a dedicar a su negocio porque tiene, tiene su, su negocito y también pues no sabe si va a ser entrenador, aunque también ya lo, ya lo ha estado haciendo en la Academia de los Dantos, ya ha estado fungiendo como, como entrenador, pues y parte de él. Se está preparando. Sí, se está preparando, ya él está, ya está visualizando su futuro también, pues y parte de eso, la confianza que tiene de los, de los generales, pues eso le ayuda mucho también porque ya son varios años que lleva en el equipo y posiblemente pues estaría como entrenador en la, en la Academia de los Dantos. Bueno, vamos a completar entonces los resultados de la jornada número 4 del Pomares 2018, así es que los resultados de ayer, la final, León 9, Celaya Central 3, aquí ganó Fidencio Flores, como decía Néstor, y perdió Oscar Show, la serie está 2-0, arriba León, Masaya 7, Río San Juan 5, ya era hora que ganara el equipo de la Fiera del San Fernando, aquí ganó Oliver, eh, Oliver Espinosa, no Oliver García, Oliver Espinosa, y perdió Víctor Mendoza, así es que hubo cuadrangular de parte de Renato Morales de Masaya, que ha, eh, eh, ha conectado de cuadrangular en dos días consecutivos, la serie está 2-0, arriba, Masaya, Boer 13, Esteli 8, aquí ganó Wilfredo Miranda, y perdió Félix Carrasco, serie 2-0, arriba el Boer, mientras tanto que nocao en siete entradas, Chontales fue vencido por Rivas, eh, los muchachos de Rivas vencieron 10-0, eh, ganó Pedro Torres, el zurdo, y perdió nada más y nada menos que el que recientemente, eh, había lanzado un juego perfecto como lo es José David Rugama, y por supuesto que hubo honrón de parte de Víctor Duarte por Rivas, la serie está 1-1 en esta serie entre Chontales y Ribense, Boaco 2, Chinandega 6, por eso me decía mi amigo que está alegre, pues, porque ha ganado Chinandega, sí, aquí ganó Enrique Medina y perdió Luis Somarriba, un chinandegano contra otro chinandegano, Luis Somarriba es del viejo chinandega, hubo cuadrangulares de parte de Boaco por Harbin Oporta, la serie está 2-0 a favor del equipo de Chinandega, eh, nocao en siete entradas también, 16 a 2, le ganaron los Dantos al equipo de Inotega, aquí se apuntó la victoria Samuel Estrada y la derrota se la cargaron a Elías Gutiérrez, la serie está 1-1 en esta serie de los Dantos que el día viernes hasta Trifulca hubo, hombre, no había ayer jugar a Benjamín Alegría, ¿ah? Está esperando la resolución. Está esperando la resolución de la comisión. Sí, así es, no solo él, sino los involucrados. Los involucrados, los primeros son los árbitros que se comieron y deben de estar empachados de toda la regla que no la pudieron aplicar bien desde el inicio, porque ya, usted vaya a sentarse, señor, usted vaya a sentarse, no que agarran al pobre, este, Santiago y lo mandan a sentarse, y ahí, pero si ellos son los que permiten las provocaciones de todo eso, ¿verdad? Los árbitros son los primeros, sí, los árbitros, no, y además mire a, a cómo te llamas, a este muchacho, eh, Laguna, sí, a Laguna, exponerse, Jason Laguna, exponerse y estar ahí contra, vociferando contra el público, que mire que le pegaron un latazo de cerveza, imagínate ese latazo de cerveza, le den el ojo en la cara, te la partes, ¿ah? Terminó su carrera. Por tonto, ah, yo diría que por tonto, es tontería, en vez de refugiarse en el dogado y me quedo calladito, ¿para qué? Porque en ese momento es difícil, pues. No, pero es que es que es, se podría decir, es antiético, cuando supuestamente también, pues. Dice, dice la regla que cuando hay, cuando se, se dan estos, estos tipos, o estos actos de indisciplina, pues, que no tienen ninguna similitud con el deporte. Pero lo raro es que en los tantos también, pues, ninguno de los jugadores. Que haya lo que haya sido, bueno. Sí, pero ninguno de los jugadores se puede quedar en el dogado, sino que tienen que salir. Hay que respaldar. Hay que respaldar. Si usted ya está en la grande liga. No, es que así es, así lo manda la regla, claro, que no va a exagerar tampoco. Así, adelante, licenciador. Pero, pero no contra el público, pues, ya, y ante el público te agarran una pedrada, cualquier cosa. Exactamente, sí. Bueno, entonces, el equipo de Madrid, ahí ya dio la sorpresa, le ganó a Carazo, seis a cinco, aquí se apuntó la victoria Alexis Hernández, y la derrota fue para Omar Aburto, Hugo Honrón, de parte de El Mudito, Hilton Carderón, por el Carazo, la serie está uno, uno, Matagalpa cayó ante la Costa Caribe, siete a cuatro, aquí se apuntó la victoria Joffrey Bennett, y la derrota fue para Walter Reyes, hubo juego salvado aquí para Ernesto Glasgón, y cuadrangulares de parte de la costa, por parte de Dwight Britton, Mark Joseph, y la serie está arriba, dos cero, la Costa Caribe. Granada, Granada le ganó al equipo de Nueva Segovia, nueve carreras a tres, así que aquí se apuntó la victoria, el zurdo que lanza con el brazo del brazo zurdo, Juan Pablo López, y la derrota fue para José Luis Sainz, mientras tanto, que que la derrota, el juego salvado fue para William Raude, y a William Raude, ¿verdad? Este es de los Raude, y la serie está arriba, Granada dos cero, así que bien, pues, por todos estos equipos, que ya, pues, van avanzando, y hay alguna sorpresa, ¿verdad? Como el equipo de Madrid ganarle a Carazo, yo pensé que esta serie iba a quedar tres cero a favor de Carazo, igual, pues, que los Dantos antes y Notega, pero los pero los y Notega, no, como les decíamos, ya se había dejado tendido, pues, ya había dejado tendido el equipo de los Dantos el día viernes, seis carreras por cinco antes de el Conato, y Pleito, y Trifulca, y todo lo que sucedió allá en el estadio de Ginoteca, así que recuerden que esta información del campeonato Germán Pomares fue por cortesía de Weston Rodeo, es porque solo distribuye implementos deportivos en Nicaragua, todo en artículos deportivos, también ahí los encuentra en Deporte Israel, todo en artículos deportivos, la pelota Weston, con la que van a jugar las muchachas allá en Rivas, el campeonato nacional sub-20 sub-bol femenino, la S-300, ahí la se encuentra en Deportes Israel, del Bamprocio Jardín, tres cuadras a Lagos, una cuadra hacia abajo, y ahí los espera el hermano Luis Morales. Y el día de hoy el equipo del Bóder va para Estelí, a jugar, enfrentarse al equipo de Estelí, en el Rufo Marín, en el Nápoles Reina, de Nueva Guinea, a las diez de la mañana, Salida Central versus León, en el Augusto César Sandino, de San Miguelito, Río San Juan, va a enfrentarse al equipo de Masayas, en las flores, Flor de Caña, Chinandega, versus Buaco, esto es en Chinandega, en el Flor de Caña, no van a jugar en el estadio. Estadio Glorias Costeñas, Brúfil, Costa Caribe versus Matagalpa, en el estadio Yamil Ríos de Rivas, a las diez de la mañana va, inicia el partido contra Chontales, en el estadio Gloria del Béisbol de Segovia, a la, esto es a las diez de la mañana, también en el estadio, en Ocotal, a las diez, Ocotal versus Granada, Nueva Segovia versus Granada, en, en el estadio Santiago de Somoto, a las diez de la mañana, Carazos versus Madrid, y en el estadio nacional, Denis Martínez, Chinandega versus Dantos, a las diez de la mañana, el día de hoy, perdón, a las diez de la mañana, el día de hoy, el juego está programado para las, ya decimos, a las dos y treinta de la tarde, juego de los Dantos versus Chinandega. Bien, entramos con el softball de esto en la liga, del softball lento de la liga en el larga espada, ya en el campo de vía progreso, se enfrentaron el equipo de Pompilio Martínez versus hermano Riva, ganó el equipo de los hermanos Riva, ocho carreras por siete, aquí ganó Carlos Martínez, y perdió Clive en la Menece, los mejores bateadores por el equipo de los hermanos Riva, Grenny Pena, Álvaro Ayerde, y Alexander Bonilla batearon de tres, dos, cada uno, solamente por el equipo de Pompilio Martínez, Jorge Maradiaga, que bateó de tres, tres, en el segundo juego, el equipo de los hermanos Riva, completó la barriga, ganando nueve carreras por ocho, aquí ganó Carlos Martínez, y perdió Clive en la Menece nuevamente, los mejores bateadores por el equipo de los hermanos Riva, Juan Riva bateó de tres, dos, al igual que Marlon Lario de tres, dos, por el equipo de Pompilio Martínez, se destacaron Jairo Zamora bateando de tres, dos, y Luis Hernández que bateó de dos, dos, allá en el campo, a ver, allá en el campo de Villatiscapa, se enfrentaron el equipo de la fuerte verso Villa Miguel Gutiérrez, ganó el equipo de la fuente nueve carreras por ocho, ganó Isidro Sevilla, y perdió Miguel Gutiérrez, los mejores bateadores por el equipo de la fuente, se destacaron aquí, Gersan Martínez bateando de cuatro, tres, y Efraín Acuña, y Berman Wembe batearon de cinco, dos, cada uno, por el equipo de Miguel Gutiérrez, a ver, no hubo destacado, en el segundo juego, ganó nuevamente el equipo de la fuente, once carreras por siete, ganó Erwin Sotelo, y perdió Martín Membreño, los mejores bateadores, por el equipo de la fuente, solamente Johnny Sotelo, que bateó de dos, dos, por el equipo de, de la vía Miguel Gutiérrez, solamente Jader Fernández, que bateó de tres, dos, al igual que Humberto Berríos, allá en el campo de Guaspansur, en el Quilombo, se enfrentaron el equipo de Managua, versus Monseñor Lescano, ganó Monseñor Lescano, cuatro carreras por una, ganó Danilo Balmaceda, y perdió Orlando Urbina, los mejores bateadores, por el equipo de Managua, aquí son Orlando Urbina, que bateó de dos, no, perdón, Francisco Tijerino, bateando de tres, dos, solamente en el segundo juego, ganó el equipo de Monseñor Lescano, tres, trece carreras por una, ganó Santiago Tellez, y perdió Henry Martínez, los mejores bateadores, pero el equipo de Monseñor Lescano, Douglas Berrío, bateando de cuatro, tres, al igual que Ulises Pérez, que bateó, no, a ver, Julio Argenial, que bateó de cuatro, tres, también, por el equipo de Managua, Aldo Espinosa, bateando de tres, dos, allá en el campo de la uni, se enfrentaron el equipo Amigos versus los Primos, ganó el equipo de los Primos, trece carreras por doce, César Güembe ganó, y perdió José Mendieta, los mejores bateadores, Anthony López, y José García, batearon de cuatro, tres, cada uno, por el equipo de Amigos, Miguel Moreno, bateó de tres, dos, al igual que Freddy Lara, por en el segundo juego, los primos completaron la barriga, ganando nueve carreras por siete, ganó José Obregón, y perdió Rafael Narváez, los mejores bateadores por los primos, José García, bateando de cuatro, tres, y Anthony López, bateó de cuatro, dos, por el equipo Amigos, Freddy Lara, bateó de cuatro, dos, Miguel Moreno, de cuatro, tres, allá en el campo de la Quintanina, en mi ciudad, jugaron, se enfrentaron el equipo de los Warriors versus J y Amigos, en el equipo J y Amigos, trece carreras por siete, ganó Jairo Aguirre, y perdió Francisco Hernández, los mejores bateadores por J y Amigos, Armando Gómez, bateando de cuatro, dos, y Wilber Castillo, bateó de dos, dos, por el equipo de los Warriors, Ahmed Solís, de tres, dos, al igual que José González, en el segundo juego, completó la barrera del equipo J y Amigos, ganando diecisiete, veinte carreras por dos, ganó Jairo Aguirre nuevamente, y perdió Carlos Arias, paparapa, por el equipo J y Amigos, se destacaron Orlando Díaz, bateón de cuatro, cuatro, Alberto Betanco de cuatro, tres, la posición de los equipos es la siguiente, el equipo de los hermanos Rivo, único invicto, con doce juegos, ganando, y cero perdido, el equipo de los primos con diez y dos, Monseñor Lescano con siete y cinco, amigos, y J y Amigos están igual con seis y seis, Managua con cuatro y seis, los Warriors con tres y siete, Pompilio Martínez con tres y siete, La Fuente con tres y nueve, y totalmente en el sótano, el equipo de Miguel Gutiérrez, la programación en los siguientes campos para el día de hoy es la siguiente, en el campo de Loyola, Amigos versus J y Amigos, Guaspan Sur, hermanos Rivas, los invictos versus los primos, allá en el campo de Nacal Central, los Warriors versus Monseñor Lescano, en la Quintanina, Pompilio Martínez versus Miguel Gutiérrez, y en el campo de la Uni, Managua versus La Fuente. Saludos entonces para todos nuestros oyentes, para todos nuestros fans que están conectados con nosotros, nuestros oyentes, sobre todo los que están en sintonía, dice Jorge Pineda desde Nueva York. Saludos Alfredo, ya en sintonía, déjame saludar a mi amigo Miguel Mora Collado por su cumpleaños el día de mañana, número ochenta y no sé cuánto, tiene más de ochenta años. Sí, así es que vamos a ir pues siempre saludando a nuestro amigo Miguel Mora Collado. Gilberto Alvarado dice, el deporte rey en Nicaragua es el béisbol, están equivocados. No, dijimos que el deporte mundial, el deporte mundial es el fútbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decíamos de que la estadística, o más bien, ¿quién fue el último campeón del mundo en el béisbol? Las estadísticas, voy a decir rápidamente, en el mundial pasado, ¿quién fue? Fue Alemania, rápidamente, todo el mundo lo recepciona, pero en mundial de béisbol, entonces Alvarado, decime, a ver quién fue el último, difícil. Edmundo Sequeira desde la capital del sol, Miami, me dice que este es el calendario, dice el béisbol, así es que hoy en su liga, dice San José versus Estelial a 9 y 30, Costa versus Chinandega, Camuapa versus Los Cachorres y Cuba versus Nandaime. Saludos, muchachos, bendiciones, Carlos Soma Riva, Melvin Castañeda, Arturo José Toledo, y todos los que están viéndonos a través de nuestro portal de Facebook Live, así es que también estamos haciendo nuestro programa de Facebook Live, ¿verdad? Así es. Todos los días, de lunes a viernes, Charly Martez, de lunes a viernes, estamos conectados a través de Facebook Live en su portal de Pisa y Corre, así que. Ahí puede sintonizar ahí. Ahí puede sintonizar, no puede ver lo que estamos haciendo también. Y los domingos, estamos aquí en Radio ochocientos, la gigante del y es la gran señal deportiva en Nicaragua. Recuerden, pueden seguirnos llamando, pueden seguirse anotando en la rifa, porque estamos rifando una camisa de los Phillies de Filadelfia, para que usted la luzca ahí en un campo deportivo, le vamos a poner ya sea el apellido de Pisa y Corre con el número cinco, o bien el que usted elija. Síganos llamando al veintidós quinientos cuatro ochocientos, veintidós quinientos cuatro ochocientos uno, o bien a nuestra línea Movistar ocho ocho diez cuarenta y uno catorce, para que se apunte aquí en esta camisa que estamos rifando. Bueno, vamos a ver el cambio, Leonel. Así es. Vamos a ver el cambio, son las ocho de la mañana con treinta y dos minutos, ya regresamos. Me gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional, me gusta el sotbol femenino, el sotbol masculino, anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre, en Radio ochocientos, la gigante del diálogo, llámenos al veintidós cinco cinco veintisiete seis seis, o bien a nuestro celular ochenta y tres noventa y tres ochenta y cuatro veintiuno, Producciones Deportivas Pisa y Corre. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense, estamos en Managua, Chinandega, León, Estelí y Río Blanco, todo en materiales deportivos, placas de reconocimiento, trofeos, artículos de casa y pesca, de confeccionamos el uniforme de su preferencia, Iglesia, el Calvario, dos cuadras al lago, setenta y cinco varas arriba, veintidós, cincuenta, cincuenta y seis, cincuenta y tres. Deportes Rivera, presente en el deporte nicaragüense. Huesto, es la pelota indicada para jugar béisbol y sotbol en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Huesto, cómprela en el almacén deportivo de su preferencia. Huesto, la mejor opción, distribuida por Rodeo Sport. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de siete a nueve de la mañana en Radio ochocientos. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del sotbol, béisbol, y otras disciplinas deportivas. Pisa y corre en Radio ochocientos, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las siete de la mañana. Si usted quiere participar de este programa, llámenos veintidós quinientos cuatro ochocientos veintidós quinientos cuatro ochocientos uno ochenta y ocho diez cuarenta y uno catorce. Bien, regresamos nuevamente. Recuerde usted que está en su programa Pisa y corre solamente aquí en Radio ochocientos, la gigante del dial con poder original. Así de que Cheslor Curve y los muchachos que en las grandes ligas, Néstor. Nos frenaron. Sí. Nos frenaron a Cheslor el día de ayer, al irse de tres cero el día de ayer y bajó desde cuatrocientos siete a trescientos ochenta y seis puntos. Veintidós imparables en cincuenta y dos turnos al bate. Pero qué bien, qué bien el arranque que el accionar que ha tenido, ¿no? Cheslor Cheslor Curve. Claro, ha estado trabajando muy bien, yo creo que se ha preparado al máximo. Sí, así es, la preparación que ha tenido ha sido excelente de él, ha estado hasta el momento convenciendo, mejor dicho, a ellos, y la verdad es la cosa pues de que es algo bastante alentador para Cheslor Curve y para nosotros los nicaragüenses, ¿no? Que seguimos la trayectoria de los nicaragüenses en las grandes ligas. Quince juegos, perdón, quince hits en siete juegos, era un buen promedio, ¿verdad? Para este nicaragüense que creo yo que lo más importante era que estaba demostrando a través de eso lo que estaba haciendo, pues, a través de de las proyecciones que tenían estos juegos, pues, y eso es bien importante, ¿verdad? Que esté bateando en los juegos del sprint training, que aunque ya sabemos, pues, que Ned Judd ha dicho esto, que todavía no está definido dónde va a ubicar al nicaragüense, pero sí, él está demostrando que su preparación es la más importante para él y, por supuesto, para ver el rendimiento que pueda apoyar a su equipo, los Reales de Kansas City. Lo importante es que él está, este, claro, en la situación que el único puesto que está ahí es el bateador designado de de acuerdo a los números que él está que le está acumulando y eso están hablando por sí mismo, ¿no? El bateo, lo el esfuerzo que le está haciendo, y es buscando un un puesto en el equipo, en el equipo grande, y y sería la la única opción en este momento de como bateador designado. Sí, así es, eh, esperemos, pues, de que todo en el trayecto, porque ya la grandes liga comienza el veintinueve, veintinueve, veintinueve de marzo, veintinueve de marzo, veintinueve de marzo, así es, y yo creo que ojalá que tenga un buen cierre, que sí como lo está haciendo, hasta ayer como lo está apuntando vos, Néstor, fue frenado. Claro. Pero ha 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 venido evolucionando, ha venido evolucionando en estos juegos que ha tenido, la oportunidad que ha tenido, pues, no ha quedado muy mal él con su equipo, no ha quedado mal él con Nate Joss, que es el hombre que lo tiene ahí, pues, y que la verdad que sus números están allí, eso es lo que está demostrando él, que él tiene cualidades para estar en la grandes liga. Su mejor día. Solo necesita tener el espacio, y él va a demostrar lo que es Sherlock Kutber. Su mejor día fue el día viernes, que bateó de 4-4. De 4-4, sí, con su tercer cuadrangular, así que cuatrocientos siete, de cuatrocientos siete a tres ochenta y seis, con los tres turnos que fue ayer, con veintidós idén, cincuenta y siete turnos, y el que lo frenó fue el zurdo Zach Godley, ¿verdad? Que le propinó al Nika también su primer ponche en veintiún visitas al plato, no se había ponchado. No se había ponchado desde el catorce de marzo. Ese cuadrangular, el tercer cuadrangular se lo pegó a un grande. Y el segundo, el segundo mejor batallor del espíritu año. A Madison Bull Garner. Sí, exactamente. Se lo dio a uno de los gigantes de San Francisco. Deleva, como decimos. Así es. Ya, y yo creo que, este, ahí está, pues, demostrando de que está pidiendo ese puesto, pues, que él necesita. Pero es difícil, es difícil. Es difícil. No, tiene que batallar, tiene que batallar bastante ahí. Y a propósito del béisbol, eh, la lucha que puede tener Nicaragua, digamos, este año, de cara a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? En Tokio dos mil veinte. Dos mil veinte. Son los Juegos Olímpicos y que regrese el béisbol a a Tokio. Sí, va a regresar. Sí, va a regresar, exactamente. Así es que esta, la confederación mundial de béisbol y softball WSC, efectivamente está esperando a ver qué pasa con Nicaragua. ¿Por qué? Porque Nicaragua está ubicada en el ranking número trece. Sí. ¿Verdad? De esta confederación. Exacto, pero son doce, nada más los países que, o sea, del puesto doce. Son admitidos. Son admitidos, efectivamente. Entonces, eh, hay un puesto, nada más un boleto para América y otro para Asia y Oceanía. Y efectivamente, si Nicaragua logra, eh, hacer todo lo posible por mejorar, digamos, todo lo que tenga que ver con el ranking para este año dos mil dieciocho y en el dos mil diecinueva, se podrían dar, pues, esa clasificación y terminar este año con buen promedio, ¿verdad? Y tener esa posibilidad de participar en ese torneo premier del doce en el, en noviembre del año próximo. Y Nicaragua, pues, que pudiera lograrlo y estar en esta justa mundialista del béisbol que regresa, pues, a Tokio dos mil veinte con estos juegos de los, de los Juegos Olímpicos en Japón. Ya Japón está clasificado por su sede, pues. Esperemos que es que Nicaragua, que otro país podría ser, digamos, de distancia, bueno, de América, pues, digamos, nosotros estaríamos, pues, ahí, aunque otros países están clasificados, pues, pero yo creo que es bien difícil también, ¿verdad? Y esperemos que Nicaragua lo pueda lograr dependiendo de todo lo que vaya consiguiendo en triunfos, victorias, año dos mil dieciocho y dos mil diecinueva. Yo creo que nos podría elevar rápidamente el ranking cuando logremos quizás el campeonato mundial sub veintitrés aquí en nuestro país. Pero bien difícil también para Nicaragua, China, Corea, China. Torneo bastante, bastante complicado para Nicaragua, aún siendo sede. Sí, ya debería estar yo como federación, yo diría, ya estar haciendo la convocatoria y ver aquellas perspectivas de muchachos, ¿verdad? De veinte, veintiuno, veintidós. Estos chavalos que comiencen a prepararse. Y a ir a foguear, ¿verdad? Muchachos que, por ejemplo, qué importante puede ser para Nicaragua, digamos, ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una cantidad de muchachos que vayamos a probarlos por allá, por ejemplo. Sería, sería para, para, para bien del equipo. Llevar la mitad del equipo de muchachos ahí de veintiuno, veintiuno, de esa previa, de esa selección que va a estar para el campeonato mundial. Y ahí se vienen haciendo los números. No, por supuesto, pues. Y ponerlos al frente cuando se habla también de que viene Japón a jugar aquí en agosto. Sí. Yo creo que sería bueno también foguearlos un poquito también. Esa selección sub-23, pues. Así es. Y no la selección mayor. Pues claro, pues, con algunos mayores, cinco, seis, pues. Pero darle un poco más de chance a la juventud que la que va a estar en el mundial. Sí. Que es el evento más fuerte que viene este año. Un ochenta y cinco por ciento de estos jóvenes podrían estar, creo yo, ¿verdad? Que si yo fuera gobierno, si yo fuera federación, yo diría, bueno, ochenta y cinco por ciento, muchachos de veintiuno, veintidós años, ya para los veintitrés, para que ya estén en esta justa mundial, mundialista, y prepararnos para los juegos de fogueo contra cubos, contra selecciones. Porque Nicaragua no tiene fogueo ahorita para los juegos centroamericanos de Barranquilla en julio, ya no hay, pues. No hay. Entonces, ahí estuvieran ya preparándose a estas alturas. Sí, digamos, estos muchachos que van a sus veintitrés, jugar contra juegos preparatorios, pues, digamos, para irlos preparando contra estas selecciones. Así es que, ojalá, pues, que Nicaragua pueda lograrlo y estar en ese torneo premier de noviembre de dos mil diecinueve y también la oportunidad de clasificación para Tokio dos mil veinte para los Juegos Olímpicos. A otro que le ha ido bastante bien, licenciado, es a Alex Blandino, del que jugó como titular el día de ayer con los rodos del Cincinnati como séptimo en el orden al bate. Se fue de dos cero con un con un boleto y su promedio quedó en trescientos treinta y tres producto de treinta y seis turnos, de treinta y seis dos. En treinta y seis turnos dos es imparable. Sí, yo creo que también está haciendo méritos también Alex Blandino para estar ahí buscando por un chance y esperemos que y lo han movido, lo ha jugado en las diferentes posiciones en lo que es los fielder. La probabilidad de Blandino es todavía mayor que la de Sherlock Curve. Lo que pasa es que Sherlock Curve me da, no es que da la impresión, sino que así es, se mira como que más, este, como más experiencia que ha agarrado más, porque ha jugado más ya en las grandes ligas, pero Blandino un pelotero muy, pero muy solvente. Hay tres posiciones ahí que, pero que ahorita están bien pobladas, son bastante difíciles porque él juega a tercera base, juega a shortstop y juega a segunda base. Una probabilidad pues de bien grande para Alex Blandino y lo que ha venido superando él, porque no ha sido fácil también para Alex Blandino. Sí. Ha sido bastante fuerte para Alex Blandino. No, pero está empujando fuerte también, ya solo que, ya solo quedan, ya solo quedan un puesto y hay tres jugadores ahí que están peleando ese puesto en el infil. Lo bueno es que Blandino puede jugar en el outfield, pero a ver, terceras, segundas. Lo pueden mover. Lo pueden mover, sí, puede también funcionar como designado. Pero está bien difícil también que pueda él iniciar y a lo mejor pues, yo primero, verdad, que pueda también comenzar ahí en este, este muchacho de padres nicaragüenses, Alex Blandino. Se habla de que sus proyecciones y y de lo que él está haciendo pues podría o merece ser elegido para para estar ahí, pero eso va a depender también de 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 cómo clasifiquen a la hora de de elegir a los. Hay que solo hay hay un puesto para tres. Eso es ese puesto que están peleando. Hay un puesto para tres y es bastante difícil. Sí, así es que bueno, vamos a hablar entonces un poquito cambiando de tema, son las ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos, así es que vamos a cambiar un poquito de tema porque vamos a hablar del campeonato nacional juvenil A para muchachos de trece, catorce años que se está realizando aquí en Managua y los representantes del triángulo minero y Managua mantuvieron su firme invicto tras la jornada del día sábado, la jornada de ayer Managua, así es que está ahí en primer lugar en el grupo C. Mientras tanto que ya lo decíamos que el el triángulo minero que no me sorprende está de líder en el grupo A tras noquear ayer a dos doce a dos a Celaya Central. Mientras tanto que la representación pues del triángulo minero y este estos de Managua, los muchachitos de Managua también pues ya están a un paso firme para su clasificación a la a la siguiente ronda que sería la clasificación. Así es que ayer pues se le haya central cayó ante el triángulo minero doce a dos. Por supuesto pues que a segunda hora el triángulo minero superó cinco a cuatro a Huaco y sigue fuerte este el equipo de Managua. Está a la cabeza del grupo C, ya lo decíamos, con con éxito muy importante, diecisiete a cero y diecisiete a cero respectivamente le ganaron a Río San Juan y a Chontales y por otra parte Rivas se impuso ocho a seis a Masaya y también pues Rivas noqueó a Ginoteca catorce a dos a Madrid. En el liderato del grupo B se mantiene pues ahí el equipo de Rivas. Edwin Pichardo es uno de los muchachos que está bastante fuerte ahí pues con el equipo de Rivas quien ayer pues conectó de cuadrangular. Mientras tanto pues que como me decía Cristian Rugama, el equipo de Chinandega, sí, ya está dominando verdaderamente después de su derrota sorpresivamente ante el equipo de Huaco y en la segunda plaza del grupo A está pues este equipo, el equipo de Chinandega, ¿verdad? Que ayer venció cuatro a dos a León y después noqueó doce a cero al equipo de Estelí. Ah, por eso era la preocupación de Rugama porque lo habían noqueado ayer pues. Y en tres episodios nada más, pues se nos le dieron mucha tregua a los muchachitos de Esteliano. Así es que qué bien pues por estos muchachos. Y en otros resultados, Huaco venció cuatro a tres a la región del Caribe Sur y siete a cero. La región Caribe Sur venció a Chontales y Carazo nueve a cinco ante el equipo de Granada. Todos estos resultados, ¿verdad? Ahí en nuestro en nuestro portal de Facebook de Pisa y Corre y en nuestro sitio web triple W Pisa y Corre punto com. Ahí los estamos poniendo pues para que usted pueda darle seguimiento a este campeonato nacional juvenil a para chamacos de trece y catorce años que se está realizando aquí en Managua. Están jugando en la en la Academia de los Dantos también, ¿verdad? En la Academia de los Dantos, pero los pobres los meten allá, a la escuela de ingenieros que está arriba, arriba, arriba de este a la COEN. A la quien sabe dónde es, pero yo ni conozco. Ayer me dijeron que era lejísimo eso, eh, la escuela de ingenieros. Debe ser. No es la escuela, no es la escuela de Sargento, sí. No, no está aquí nomás en la escuela. No, 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 no está como dicen que son como cuatro o cinco kilómetros más adelante todavía, sí. Es que se bajan en la carretera y después agarran y van ahí, si hay caballos, si hay mulas, no sé qué, ahí los van a dejar, pero bueno. Ahí van a jugar hoy el equipo de Chinandega, ¿verdad? Allí vamos a tener pues todas las impresiones o todo lo que vamos a recopilar siempre alrededor de este campeonato nacional que es muy importante. Yo creí que terminaba el próximo fin de semana, pero no me voy a hacer llorado que es Semana Santa. Es Semana Santa. Y termina el próximo miércoles. 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 Termina este campeonato. Sí. Termina el próximo miércoles, así que el día martes es la semifinal y el miércoles es la gran final en el estadio Jackie Robinson aquí en Managua, donde también están jugando al igual que en el estadio de Enel. El estadio de Enel para estos chamaquitos es bien pequeño. Está demasiado, sí. Es pequeño, sí. Los chavalos están dando banquete, ¿verdad? Con los cuadrangulares y todo eso, aunque han puesto ya a jugar a los equipos débiles, pero los muchachitos ahí se están divirtiendo en este campo que es bastante pequeño. No así en el estadio Jackie Robinson, ¿verdad? Que ya tiene todas las dimensiones, pero hasta honrones de piernas han habido ahí donde vamos a pasar luego porque tenemos una reunión importante con el señor Henry Hensor Fox, que es el administrador de la Costa Caribe y nos está esperando. Ya vamos a llamarlo por teléfono al señor Fox, ¿verdad? Porque tenemos una importante reunión ahí al respecto. Qué bien, entonces. Qué bien, entonces, por este campeonato de los muchachos. Es importante cómo se va desarrollando el béisbol menor a nivel de Panagua, ¿verdad? Y a nivel nacional porque de eso, de eso, de lo que venimos hablando, ¿no? Esto va a ser lo que va a venir a renovar a los muchachos que ya están, o a los peloteros que ya van de salir en el béisbol de primera división porque si no le damos la oportunidad a estos jóvenes, pues va a ser difícil de que se dé la renovación de estos peloteros. Es lo que se hablaba ayer, un día de esto hablaba allá en el municipio con una gente que quiere impulsar el béisbol infantil y el béisbol juvenil, pero que dicen ellos que hay cierto tropiezo de que no se les está dando la atención requerida para echar a andar el campeonato. Entonces, les decía yo de que probablemente que se sienten a platicar, que hablen con la representación del comité de deporte, en este caso de la alcaldía municipal, y que se planteen la situación y porque esto también necesita también de orden porque tampoco es que voy a hacer el equipo y yo quiero que me des tanto porque yo voy a entrar a hacer la liga. Pues no, si nos sentemos, nos platiquemos y hablemos sobre los presupuestos que hay para el béisbol menor en el municipio. Por supuesto. Ya, y en base a eso te van a solicitar, en este caso el comité del deporte, solicitar la cantidad de jugadores y las proformas de lo que ellos van a utilizar para que ellos ejecutaran un presupuesto. Pero si no, no nos sentamos a platicar, no dialogan con entrecilios, no van a, no van a llegar a acuerdos y eso necesita ordenar un poco la situación. A propósito del béisbol menor, pero los muchachos de la liga de prospectos nicaragüenses, la séptima liga de prospectos nicaragüenses y la primera copa Movistar sigue avanzando y ayer el equipo de la Academia de los Dantos venció a primera hora ocho carreras a cero con el serpentinero y este muchacho Jairo Mesa, ¿verdad? Que es de Chinandega, se apuntó la victoria y perdió Jean Calderón. Por lo tanto, Brian Flores aquí batió de 3-2 con 3 anotada y una impulsada. José Reynosa se fue de 4-4 con un triple y una carrera anotada y José Guerra de 4-2 con un triple y una carrera anotada. Mientras tanto, que por lo tanto, a segunda hora volvieron a ganarle al equipo de la del programa Almir once a dos. Aquí ganó Abel Zapata y perdió Mario Vázquez. Por lo tanto, este chamaquito juega bastante bien, este Raduel Castrillo, Charly Marte. Yo lo he conocido, un chaparrito que es un José Altúbe, este muchachito. Esos chiquinines son buenísimos. Son buenísimos. Como dicen, la esencia no viene en barriles. Y este chamaquito, Raduel Castrillo, es un chamaquito que las mueve todo en el Cioreto y tiene un brazalete que es una bazooka, dicen. Sí, ya lo he visto jugar. Tiene un guante de oro este muchachito. Ayer se fue este chavalito de 4-2. No, ya no es tan pequeño. No, no, él es de la de la Academia Dantos. Qué bien, qué bueno. De 4-2, José Reynosa de 3-2, Jonathan Zapata de 3-2, así es que Cristian Pérez también se fue de 2-2 con un triple y una y dos carreras anotadas. Así es que bien pues por los Dantos Academia Juveniles que ayer en la continuación de la séptima liga de prospectos y la primera copa Movistar siguen avanzando con tres triunfos que tienen ya. Almir tiene uno ganado y dos perdidos. La Academia, MVP, Rivera Sport y el equipo Olimpia tienen una derrota en lo que va de esta temporada número siete alrededor de la liga de prospectos nicaragüenses que hay mucho talento para ver en el futuro ya con chamacos que oscilan en las edades de 14 a 17 años y por supuesto que van trabajando alrededor de las edades para el futuro y así puedan presentarse en próximas ediciones de entrenamientos y por supuesto de proyecciones ante los escuchas y cazatalentos a nivel nacional e internacional. ¿Cuántos muchachos ha sacado Alfredo? La MVP, muchachos prospectos, ¿cuántos ha sacado ya? Bueno la MVP hasta este momento tiene a ver cuatro muchachos firmados en dos años. La Rivera pues la Rivera pero la liga de prospectos. La organización. La organización como tal ya lleva como catorce firmados. Como catorce firmados ya pues el año pasado le firmaron dos a Rivera el Sport que fue al hijo de Deborah Hansak, Tristan Hansak, que se encuentra por los Estados Unidos ya. ¿Dominicana? No, en Estados Unidos. Él jugó la liga, él jugó la liga de invierno el año pasado y se lo llevaron a Estados Unidos. Al igual que Alger Hobson que solo tuvo como como cinco innings, lanzó en la liga de verano el año pasado y también está ahorita en el sprint training de los bravos de Atlanta. Él está en los juegos de sprint training. Claro, lógicamente pues este muchacho tiene proyecciones pero ya fue invitado pues este año con su organización los bravos de Atlanta y desde el año pasado se lo llevaron a los Estados Unidos. Al igual pues que este muchacho Ron Liltiófil que fue firmado también para la organización de Washington National igual que Tristan Hansak y se va pues pronto para República Dominicana para estar ya en los juegos de la liga de invierno que ya comienza en abril y ya se van pues estos muchachos para República Dominicana. Qué bien, qué útil ha sido lo de la academia. Al igual que ya viene creo otra firma, ya le viene otra firma creo Don Elio Rivera de Deportes Rivera que está presente en el deporte nicaragüense como lo es la firma de este muchacho 6'4 Chiron Bennett. Chiron Bennett también de Laguna de Perla, 6'4 16 años con 88 millas por hora ya 6'4. 220 libras de peso Chiron Bennett. 220 libras de peso. Cuando vino a la academia pesaba como 135, 145 por ahí. Ahora 220 libras y vino como 83, 84. Ahora ya lo subieron hasta 89 millas por hora este muchacho. Y lo que le falta todavía. Y lo que le falta. Son chavalos en proyecciones que con ese tamaño creo yo que tiene bastante. 6'4 mide. 6'4 sí. Ojalá y estos muchachos aprovechen esa oportunidad que les está dando el baseball ¿verdad? Un talento que Dios les ha dado y que ellos pues cuando salgan no salgan con el mal de mamitis aguda, del mal de patria que ya que. Y el problema de estos chavalos que algunos son hijos únicos. Así es correcto. Y ahí es donde comienza la frustración de algunos peloteros. Pensar más en el... Siempre casi la mayoría de estos del lado de ahí de la costa atlántica, del lado del Atlántico, llevan bastante ventaja. ¿Por qué? La altura de ellos y algo súper más importante el idioma. El idioma, claro. Porque ellos hablan inglés. Eso es súper importantísimo esa cuestión. Es una ventaja que llevan. Sí, una gran ventaja que llevan ellos. Muchos peloteros que se van ahí han sido firmados. No les gusta porque la verdad es la cosa que hay como siempre ha dicho Alfredo y todos lo sabemos pues. Allá vas a comer béisbol, vas a desayunar béisbol y todo eso pues. Solo béisbol, béisbol, béisbol y béisbol porque eso es lo que llega. Y muchos no les gusta pues. Muchos peloteros que no les gusta el idioma y es algo muy básico, es muy importantísimo. Pero igual lo aprendes o lo aprendes hoy en día es una obligación. Porque no es lo mismo que a veces no es lo mismo que te estén traduciendo que el traductor cuando vean entre el manager en veces el catcher que le sirve. Y te arriesgas que te traduzca mal. Claro, así es. Correcto. Eso es lo que diga. Tal vez está diciendo una cosa, hermano, y tal vez como no le cae bien está diciéndote otra cosa. Correcto, así es. Entonces esa es la situación. No es lo mismo que vos estés hablando directamente con tu manera al idioma que ellos pues que te estén traduciendo. No es lo mismo. Y es cierto lo que dice Alfredo. Claro, es que eso suele suceder cuando le cae mal a alguien, te hacen las cosas al revés. Y por cortesía de Deportes Israel, todo en artículos deportivos, la pelota, la Kenko para jugar béisbol infantil, la S200, la S300 para jugar softball, la gorra de grandes ligas, las camisetas de fútbol y las de béisbol para apoyar haciendo porras, haciendo vasos, haciendo tazas en el fútbol nacional e internacional. Ahí las encuentra en Deportes Israel. Van Pro Ciudad Ardín, tres cuadras al agua, una cuadra hacia abajo. Ahí los espera el hermano Luis Morales. Tres nicaragüenses al mismo tiempo en la Liga Mexicana de Béisbol, la MLB. La LMB. Es algo que no ocurría desde los años 70, ¿verdad? Y ya debutaron Eber Cabrera y Elmer Reyes, ¿verdad? Tanto con la Unión Laguna, la Unión Laguna, como Elmer Reyes, que ya se fueron de 2-0 cada uno. Elmer Reyes está con los Olmecas de Tabasco y Carlos Teller, que está con los Saraperos de Saldillo. Sé que los tres nicaragüenses en la misma liga, pero solamente Carlos Teller, que está estrenando equipo con estos de los Saraperos, y que actualmente pues su manager lo ha puesto como relevista para esta campaña, pero no ha descartado la posibilidad de ponerlo como abridor oportunamente. Pero ayer pues ya Eber Cabrera de 2-0, jugando el campo corto, y Elmer Reyes también de 2-0, ocupando la segunda posición con su equipo. Los Olmecas de Tabasco de segundo alineó Elmer Reyes jugando la segunda base y se fue también de 2-0. Que bien entonces por los nicaragüenses que están por allá, al igual que vamos a estar a la expectativa de todo lo que pueda hacer este muchacho Edgar Montiel, que se encuentra pues también allá por Italia representando a Nicaragua en ese sentido. Le está haciendo falta ese batear al equipo del BOR. ¿Verdad? Sí. Le está haciendo mucha falta. No, es que claro, y ahí pues sí es un tremendo bateador, por supuesto. Pero bien por estos muchachos que deciden ir a proyectarse y se ganaron dos bollitos más. No, igual, igual, igual. Hay que ganarse la plata, por supuesto. Tener la oportunidad de proyectarte y además conocer otras esferas, otros mundos. Y aprendes otras cositas más. Además, ojalá que aprenda italiano en poco tiempo. ¿Verdad? Además, el italiano es tan difícil. Es que es el interés también que tengas para aprender alguna cosa. Oye, si tienes tiempo a hacerlo. Pidiendo solo pizza ahí. Pero no cualquier pizza. Ocho de la mañana con 56 minutos. Recuerde usted que estamos en su programa Pizza y Corre solamente aquí en Radio 800. La gigante del dial con poder original. No sintonice otra radio los días domingos de 7 a 9 de la mañana. Sintonice aquí Radio 800 y busque su programa Pizza y Corre. Entonces, sintonícele y usted se dará cuenta que así es. Hombre, ¿qué? Sí, solamente algo hay que agregar. Me decía, ahorita que lo estaba escuchando, José Altú. José Altú, ahorita en la grande, firmó por 151 millones de dólares por cinco años. Sí. Así es de que José Altú. Dos millones por temporada. Así es, más o menos. Sabroso, qué sabroso. Pero otro que no está muy contento, ¿verdad? Y es la fanaticada de, hablando un poquito sobre esos temas, ¿verdad? De problemas que se dan a veces, ¿verdad? Y en este caso, hasta ahora, digamos que este pelotero, tremendo pelotero, como es Giancarlo Stanton, también ha expresado, ¿verdad? De que hablar de su salida de los Marlins, pero sus palabras han estado lejos, digamos, de la polémica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está con los Yankees de Nueva York. Pero todo está claro en que la fanática o la afición de los Marlins de la Florida, también, pues, no está muy contenta después de la salida del mejor pelotero cotizado que tenía esta franquicia. Y, pues, este, esto ha respetado también un poco, ¿verdad? De que han dicho, pero bueno, Derek Jeter lo están culpando de que él llegó a limpiar, digamos, la casa, pues, con los Marlins de la Florida. Sí. Pero, ¿qué pasa? Derek Jeter ha retrasado un poco todos esos cambios. Ha dicho, no, este es para el futuro, como quien dice, que se vaya a fogear allá y después lo vamos a tener aquí. Pero, vea, son las cuestiones del negocio. Así es que, dice que Derek Jeter, pero no le ha dado mucha importancia, pues, a lo que ha hablado, o con palabras bastante lejanas, pues, no sin ofensa, nada, sino bien profesional lo que ha dicho Giancarlo Estantos, pues, que también, pues, no ha causado polémica, pues, sino que ya entre ellos ya conocemos más o menos la trayectoria de Derek Jeter, que es un gran profesional, exactamente, pues, un gran profesional y que ellos también, pues, se evitan las polémicas alrededor de estos temas. ¿Por qué? Porque al final la fanaticada es la que verdaderamente habla un poco más y sobre todo de que estos temas son bastante espinosos cuando ellos son bien profesionales. Y hablando, pues, de alguien que emigró o salió con grandes números y grandes cualidades y virtudes que lo logró alrededor de el equipo de los Yankees de Nueva York, como lo es el capitán. Y que toda la vida jugó con ellos. Y que toda la vida, exactamente. Algo excepcional, algo excepcional que no todos los peloteros lo hacen. Y el comportamiento. Y ahora, como empresario, tampoco, pues, creo yo que podría llegar a decir, bueno, voy a limpiar el equipo de los Marlins para debatrarlo. No, más bien, es cuestiones de negocio, ¿verdad? Es cuestiones de negocio para el futuro. A otro que le dijeron, los vemos, es los Rangers, a Bartolo Colón. Bartolo Colón, sí. Bartolo Colón se quedó afuera, sí. Se fue. No convenció al equipo y le dijeron que no. Lo que le dieron fue palo. Le dieron palo. Palo y Candela. Le dieron a Bartolo Colón. Así es que se pierde, pero tiene la posibilidad todavía. Bartolo Colón tenía 1.5 millones de dólares por contrato de liga menor. Así es. Pero le dijeron, bueno, te podés quedar aquí, aspiraciones de llegar a Grandes Ligas, pero con un contrato menor. Entonces ahí gano menos. Le pueden decir, medio millón. Entonces él va a decir, no, mejor me voy y no me expongo, digamos, ya que se quede así. Correcto. Bien, pero mejor tuvo, y recuerda ahora, mejor tuvo la selección de Nicaragua, la Zul y Blanco, cuando le ganó al equipo de Cuba, ¿no? Tres goles a uno. El día de hoy, recuerda que a las seis de la tarde, yo creo que va a ser más temprano que luego. 5.30. 5.30. Así es de que mejor tuvo pues la selección, ganando los 3 a 1. Recordemos que comenzó ganando el equipo de Cuba, ganando un gol por cero. Después vino el gol de Chavarría, después el gol de Jaime Moreno, y cerró Juan Barrera con el gol número 3. Así es de que pues, el día de hoy, último juego del azul y blanco que está en ventaja 1 por 0. Y por supuesto que a nivel internacional, Leo Messi está descartado para el amistoso que Argentina jugará ante Italia. Bueno, ya este juego, y en Manchester, debido pues a que está fatigado Leo Messi, ¿verdad? Y creemos pues que Leo Messi debe descansar. Leo Messi debe descansar. Por supuesto que todo lo que se relaciona a estos cracks, ¿verdad? Este Argentina pues que jugó con Italia, pues no lo jugó Leo Messi porque por tener esa fatiga. Y Argentina le ganó dos tantos a cero ante el equipo de Italia en estos amistosos internacionales que se destacaron. Bueno, pues, pero siempre está ahí la latente, jugando mi equipo, Holanda, que no va al Mundial, y ahora no sé qué vamos a hacer. Tengo la camisa del Mundial pasado, la naranja, la color naranja, me la voy a... Hombre, no me da pesa rifarla. Ahora tiene que comer sanahoria, después con cebolla picadita y otra cosa. Va con otro equipo al Mundial ahora. Vamos a ir a Brasil. Vamos a ir a Brasil porque toda Latinoamérica tiene que ir a Brasil. O bien Uruguay, Uruguay no está tan malo también, ¿verdad? Bueno, son las nueve de la mañana con dos minutos, nosotros nos retiramos, es hora de retirarnos. Siempre agradeciéndole adiós a ustedes, queridos y estimados oyentes. Recuerden, este próximo domingo que finaliza, pues, la Semana Mayor, no vamos a tener programa, vamos a respetar, pues, porque hay poca actividad deportiva también, y por supuesto que nosotros nos vamos a dar unas vacaciones en casa, ¿verdad? Ya vamos a poner una sombrilla, vamos a poner la manguera y ya tirarnos agua ahí, verdaderamente, porque no podemos andar exponiéndonos. Sí, no podemos andarnos exponiéndonos, verdaderamente, ahí en casa, descansando, leyendo un poco, escribiendo un poco, tratando de leer, de rescatar algunas cosas, y por supuesto que estar de lo más sano. Regresaríamos hasta el 8 de abril. Hasta el 8 de abril, efectivamente. Primero, si Dios quiere. Primero, si Dios quiere. Y recordarles también de que la transmisión central de Radio 800 es en Dantos y Notega, en el estado. Dantos y Notega, así que Dantos y Notega, hoy a partir de las 2.30 hay televisión. Así, pero lo puede escuchar por la 800. Así es, usted le baja el volumen al televisor, deja de estar escuchando tanto cuento, ni coma cuento. Entonces, escuche la transmisión de Radio 800 y Notega versus Dantos, 2.30. Y toda su tropa. Y toda su tropa, exactamente. Y Boer versus Estelí, a partir de las 10 de la mañana desde Estelí. Y recuerde usted, disculpe licenciado, recuerde usted que para lo que sigue en la mayor A, en el Estadio Viejo, en el Estadio Nacional, Denis Martín, en el Estadio Viejo, allí, la mayor A, en primera hora, el equipo de Luján de Monte Carlo, lo decide el licenciado Alfredo González, versus el equipo de Ciudad Sandino. Sí. Y a segunda hora, licenciado. Y el Carmen versus el equipo de la Liga Varios Orientales, o yo, Forum. Desde las 10 de la mañana. A partir de las 10, eso van a jugar todo el día. Eso es todo el mundo del día. Bueno, nos vamos, nos vemos, disfruten las vacaciones, todo con calma, todo con medida. Decía mi papá que la medida es la boca. El primer trago decía, la medida es la boca. Decía, no, de qué ahí te medí, ¿verdad? Te vas a medir qué es lo que te vas a tragar. Bueno, nos vemos. Recuerden que hay que disfrutar en paz, en tranquilidad. Nos vemos hasta dentro de dos domingos, el 8 de abril, ¿verdad? El 8 de abril, y disfruten las vacaciones en Santa Paz, por favor. Los queremos aquí como oyentes y no como noticia. Nos vemos, nos escuchamos hasta el 8 de abril, si Dios así nos lo permite. Tengan ustedes muy buenos días. Continúen con la programación regular de Radio 800, La Gigante del Dial, y es la gran señal deportiva en Nicaragua. Nos vemos. Escuche el programa deportivo Pisa y corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y corre en Radio 800, La Gigante del Dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana.